Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Hoy trabajamos por una información veraz, respetuosa y con criterio, donde usted es el protagonista. Hoy Noticias, la independencia, hecha noticia. Hoy Noticias. Hola, ¿qué tal? Soy María del Pilar Aguilar Salazar y estoy convencida que la felicidad consiste en hacer lo que nos gusta y no lo que nos toca. Y eso es lo que he venido realizando durante todos estos años. Hoy tengo mi sueño hecho realidad cumpliéndolo día a día, soñando con los pies aterrizados. Y este sueño se ha podido sostener gracias a ustedes, nuestros teleoyentes. Por eso hoy los queremos invitar a que ustedes nos apoyen adquiriendo el kit de Hoy Noticias. El pocillo para que se tomen el tinto de MAPI y el cojín para que ustedes puedan descansar, escuchar Hoy Noticias y juntos construir opinión. El kit de Hoy Noticias, ustedes lo pueden pedir al 312-854-0683. Un buen tinto y un buen análisis de noticias para construir país. Hoy Noticias. Vuelva a mandar la cortinita del kit y ya regresamos con ustedes. Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Hola, ¿qué tal? Soy María del Pilar Aguilar Salazar y estoy convencida que la felicidad consiste en hacer lo que nos gusta y no lo que nos toca. Y eso es lo que he venido realizando durante todos estos años. Hoy tengo mi sueño hecho realidad cumpliéndolo día a día, soñando con los pies aterrizados. Y este sueño se ha podido sostener gracias a ustedes, nuestros teleoyentes. Por eso hoy los queremos invitar a que ustedes nos apoyen adquiriendo el kit de Hoy Noticias. El pocillo para que se tomen el tinto de MAPI y el cojín para que ustedes puedan descansar, escuchar Hoy Noticias y juntos construir opinión. El kit de Hoy Noticias, ustedes lo pueden pedir al 312-854-0683. Un buen tinto y un buen análisis de noticias para construir país. Aquí estamos otra vez. Gracias por amanecer con el equipo informativo más independiente de la región, el de Hoy Noticias y Latinoamérica Estéreo. Los saludamos para los que nos están viendo en el exterior desde el país donde el cinismo sigue reinando, donde las jugaditas maestras siguen siendo la principal herramienta de los políticos corruptos para hacerlas embarradas y luego salir como si nada. Lamentablemente, esa parece que es la historia de nuestro país. Este es el equipo informativo más independiente de la región, con Ovidio Gaviria, el mago de la consola, el hombre de las perillas, el hombre que permite que cada día lleguemos hasta sus hogares. Gracias a don Ovidio Gaviria, que hace que nuestra señal llegue, esté en donde esté. Don JJ Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días, María El Pilar. Buenos días a toda la gente que está conectada con nuestro noticiero. Gracias por madrugar con nosotros con Hoy Noticias. Hoy tenemos muchas noticias, María El Pilar. Sí, señor, muchas noticias. O sea, David Esteban Osorio, me están preguntando que dónde dejaron las chaquetas ustedes. David, sobre todo... En la casa no es mucho calor. El calor que está... Ya el calor, mejor dicho. Ya ni en el carro casi no uso. Ya ni en el aire acondicionado. David, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Muy buenos días para todos. Muy buenos días, María El Pilar. Buenos días, Jota. Muchísimas gracias a todos por unirse con la mejor información del día de hoy. Sí, señor, Laura Villamizar, quien el día jueves estará con nosotros. Laura seguirá estando con nosotros los días jueves. Jay Mas en Medellín. Julián Ávila, nuestro corrector de estilo. Nuestro padre huérfona, nuestra conciencia social. Francisco Calderón, Pachito Calderón, el hombre del Cauca muy acucioso con toda la información que ocurre en el suroxido del país y a nivel nacional. Y por supuesto, ¿quién les habla? María del Pilar, Aguilar Salazar, diciéndoles muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Recuerden que nos vemos y nos encontramos en nuestro canal de Facebook, Hoy Noticias Agencia de Medios. Nos escuchamos en nuestra emisora www.latinoamericaestereo.com y con esta emisión del noticiero, con todas las emisiones del noticiero, nos encontramos también con Café Estéreo en el Catatumbo, en la 102.7 FM Café Estéreo para toda la región del Catatumbo. Gracias a toda la gente que nos escucha y gracias a Café Estéreo, a Fabián Moreno. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nuestro Twitter, arroba mapillas15, arroba hoy noticias2, en el Instagram, mapillas15, arroba hoy noticias rayita al piso. Pueden descargar nuestra aplicación totalmente gratis desde Google Play Store y muy prontico vamos a estar en la nueva red, en Twitch. Aunque les cuento que esto como que va a haber un tema legal allí en Twitch, a lo mejor los que ya han abierto la cuenta les va a tocar cerrarla, pero esperemos a ver, por ahora nos tocará también abrirla. Ya aquí Don JJ la tiene, David también tiene su cuenta de Twitch, yo no la tengo, pero tocará abrirla y tocará abrir también el canal de WhatsApp, me dicen ustedes. El canal de WhatsApp también ya está habilitado. Bueno, nos tocará abrir todo esto para poder estar en comunicación. Y a propósito del WhatsApp, pues ustedes también nos pueden seguir a través de nuestra comunidad de noticias, la cual ustedes forman parte de ella escribiéndonos al 312-854-0683, 312-854-0683. Nos escriben con su nombre completo, la ciudad o el país desde donde nos ven. Y de esta forma, pues nosotros vamos a estar con ustedes conectaditos contándoles lo que pasa en las últimas horas. Ahí están ustedes compartiéndose las cuentas, ¿no? Los canales. Los canales, los canales. Realmente ya no los canales y la cuenta 3, la nueva cuenta 3. Ahora me muestran los canales porque esa si no la sabía, ¿sabes de cuándo está? Yo casi que no puedo abrir hoy. Esta reciente, esta semana. Ah, vea, pues. Bueno, vamos a abrir también el canal de WhatsApp. Recuerden, gracias que ustedes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Hoy Noticias Agencia de Medios. Muchísimas gracias a todos los que están conectaditos con nosotros, que madrugan y conectan con este equipo informativo. ¿Sabes que ayer vi, no vi, pues escuché, pasé y escuché a uno de los youtubers que hace también un trabajo muy, muy, muy chévere a través de su canal. Pero escuché que varias de las informaciones, o varias, partecitas muy puntuales que decimos aquí, muy literales, las están diciendo allí. Me parece chévere porque así estamos, pues, construyendo opinión entre todos. Los seis de la mañana, doce minutos, recuerde que usted nos puede apoyar, nos puede ayudar. Ah, un aviso parroquial. Las personas que nos compraron el kit la semana pasada, hemos tenido un inconveniente con la producción de los pocillos, ya si Dios quiere, no, de los pocillos, los cojines también. De los pocillos, ya si Dios quiere, no los entregan hoy y podemos estar haciendo el despacho mañana. Tuvimos una pequeña, el proveedor tuvo un inconveniente con los pocillos y no, no los han podido entregar. Entonces, ya si Dios quiere, hoy no los entregan para poder estar los despachando. Quienes nos hayan, hayan adquirido el kit, por favor, me escriben en este momento para volverlos, pues, a enviarles a la persona que hace los despachos para que sean los primeros en salir mañana, si Dios quiere. Recuerde que usted puede formar, nos puede apoyar a este equipo totalmente independiente, a este informativo, que no recibe pauta de nadie, que el único apoyo que recibe es el de ustedes a través de su audiencia y a través de la adquisición del kit o a través de las donaciones y los aportes voluntarios que ustedes nos puedan hacer en nuestras cuentas. Ahí están, la Neki, la David Plata, la 312-854-0683, o a través de nuestra cuenta PayPal, en nuestro portal de noticias, www.agenzademedioshoynoticias.com, a través de los superchats activos que están activos en cada transmisión, o a través de nuestra cuenta de ahorros, va en Colombia, 3010-5264-383, 3010-5264-383. Voy a contarles, que me están diciendo, ¿por qué está tan acelerada hoy? Voy a contarles la verdad, porque hoy me tocó hacer lo que, ah, no, usted, ninguno de los dos ha prestado servicio militar, ¿no? No, señor. No, señor, pero me tocó hoy lo de los militares, en cinco minutos hacer la diana, porque hoy el despertador no funcionó, cuando me dio, escuché un carro que pasó así a millón, me dio por mirar el teléfono, cuando, Dios mío, bendito, las 5 y 40, el vista que yo a las 5 y 45 tengo que estar sentada por eso, y arrancamos un poquitito más tarde, eso tocó en cinco minutos, bañarse, en 15 minutos, bañarse, maquillarse, peinarse, ponerse bonita para poder estar aquí, por eso ya estoy acelerada, ya, ya estoy bajando aquí, pero logramos y cumplimos, con cogida de tarde y todo, pero aquí estamos. Un gran abrazo desde Suecia, nos dice Sonia Inés Giraldo, muchísimas gracias. Bueno, con los avisos parroquiales y con el agradecimiento por estar con nosotros, vamos a irnos con el patrocinio del Tinto, el Tinto de Mapi, nos vamos a ir con los titulares, porque les tengo las movidas políticas aquí en Cali. La próxima semana arranco con las otras ciudades, pero en Cali les tengo las movidas políticas para alcaldía y para gobernación. Con el patrocinio de mi Tinto, el Tinto de Mapi, nos vamos a ir a lo que vinimos, a nuestros titulares. En hoy noticias titulares. Atención que el director de inteligencia del gobierno de Donald Trump se reunió en Bogotá. Sí, señor, no es el director de John Biden, es el exdirector de Donald Trump, que estuvo con el gobierno Petro en Bogotá. Y también les quiero contar, el gobierno de John Biden volvió a ratificar el apoyo al gobierno y a las medidas del presidente Gustavo Petro. Vamos con más titulares en Hoy Noticias. En Hoy Noticias titulares. Juzgada maestra, Oscar Iván Zuluaga, esto sí es ser muy buena gente, oiga, donó sus bienes a su esposa el día que le imputaron cargos. Ah, la jugadita de Zuluaga le aprendió al maestro. De acuerdo con expertos, consiste en que al momento, o si él llega a aceptar el cargo por enriquecimiento ilícito, debería devolver de inmediato el 50% del usufructo del delito, es decir, lo que haya comprado con los dineros que hayan ingresado. Al tener sus bienes al nombre de su esposa, pues no hay nada que entregar. Él en este momento no ha aceptado el enriquecimiento ilícito, él en este momento no tiene que entregar nada, pero si negocia y lo acepta, pues no tengo nada. Ahora les voy a contar la jugadita maestra de este señor. Seis de la mañana, quince minutos, vamos con más titulares. En Hoy Noticias titulares. Y una buena noticia para una persona que ha apoyado mucho, una buena noticia para el país, es sobre una persona que ha apoyado mucho este noticiero en materia informativa, que siempre ha estado presto a darnos entrevistas y que hoy ya no nos la puede dar porque precisamente está viajando para encontrarse con quienes lo acaban de designar. Camilo González Pozo, director de Indepaz, amigo de esta casa, ha sido designado negociador del gobierno nacional con las disidencias de Iván Mordisco. Camilo González Pozo será el jefe negociador de este grupo de negociadores del gobierno nacional que también estará integrado por el ex senador y ex ministro Fabio Valencia Cosio. Seis de la mañana, dieciséis minutos, vamos con más titulares. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el excongresista Eduard Rodríguez del Centro Democrático y llama la atención por qué será que la senadora, la representante Catherine Miranda, la representante Catherine Miranda del Partido Verde está un tanto molesta y por qué será que ahora Catherine Miranda está, por ejemplo, atacando a la fiscal Francisco, a la fiscal Monsalve, Angélica Monsalve. Pero por qué mencionó usted a Catherine Miranda en este momento? Porque Catherine Miranda y Eduard Rodríguez tienen una conexión. Ahora les voy a contar. Seis de la mañana, diecisiete minutos. Ahí se van hilando cabos porque ella no se hizo presente cuando se iba a hacer la investigación de Barbosa en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes de la que ella forma parte. Vamos con más titulares. En hoy noticias titulares. Crisis humanitaria en el Chocó, el mismo, la misma oficina del alto comisionado para la paz asegura que hay nueve mil personas en riesgo de hambruna por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Vamos con más titulares. En hoy noticias titulares. Robaron unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que atendían a niños con desnutrición en La Guajira. Venga, ¿a quién se le puede ocurrir eso? ¿Se acuerdan que yo les presenté la semana pasada las unidades móviles que había llevado también la Sociedad de Activos Especiales para atender a los niños? Oigan, uno dice, esta gente que se las robaron, se las robaron. Titulares, en hoy noticias. En hoy noticias titulares. La Jurisdicción Especial para la Paz ayer hizo un anuncio muy preocupante para todo el país. Hay nuevas amenazas e intimidaciones a funcionarios del alto tribunal por parte de las Águilas Negras. Es lo que ha dicho la Jurisdicción Especial para la Paz. También está amenazado uno de los coroneles que aceptó responsabilidad y que ha hablado ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre cómo funcionaban, cómo los falsos positivos se convirtieron en una realidad política en el Ejército. Pero amenazados, ¿quién o quiénes no quieren que los militares sigan hablando y sigan contando la verdad del horror que se cometió? Seis de la mañana, diecinueve minutos. Vamos con más titulares. En hoy noticias titulares. La educación será un derecho fundamental. El gobierno alista la reforma educativa, la reforma a la ley 30 que presentará al Congreso el próximo 20 de julio. ¿Será que también se van a oponer a esta reforma educativa? Con lo que hemos visto y con lo que han dicho se van a oponer a todas las reformas del gobierno nacional. Las calles no se esperan. Vamos con más titulares. En hoy noticias titulares. Y de nada le sirvió el vuelo fiscal. Se le cayó el vuelo. Porque les quiero contar que un tribunal de Bogotá ordenó que el proceso de José Manuel Géneco, el que fue trasladado en el jet privado del fiscal Barbosa, pues se tenía que quedar en San Andrés. Devuélvanlo para San Andrés, que se quede allá. Bueno, otro viajecito. Vamos con más titulares. Y un hecho violento se registró en el aeropuerto El Dorado cuando un policía fue agredido por un ciudadano canadiense. Fue capturado. ¿Y qué delitos, qué tendrá que enfrentar este ciudadano extranjero? Más adelante les voy a contar. Vamos con más titulares. En hoy noticias titulares. Titulares regionales. Así es, vamos con los titulares regionales. Como primero de ellos tenemos la propuesta polémica del alcalde Jorge Iván Ospina de usar los taxis como un sistema colectivo. Ha generado polémica en redes sociales, ya que según eso los ciudadanos afirman que legitima el transporte informal. ¿Quién los entiende? Primero aquí ya lo están prestando. Aquí ya en la Simón Bolívar ese servicio se presta. Ahora vamos a hablar de ese tema. Vamos con más titulares. En hoy noticias titulares. Y la Universidad Santiago de Cali inaugurará un nuevo centro veterinario en Cali y en su apertura hará un homenaje a Wilson, el heroico perro que ayudó a salvar a los niños perdidos en la selva. Ah, vea pues, vámonos con más titulares en hoy noticias. En hoy noticias titulares. Y antes de dejar el cargo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, abrirá licitación para mejoramiento de infraestructura vial de la ciudad, en la que se invertirán 140 mil millones de pesos y las obras se llevarán a cabo en los lugares donde el mío circula con regularidad. Vamos a las 6 de la mañana, 22 minutos, con más titulares. En hoy noticias titulares. Y la vicepresidenta Francia Márquez se refirió a la iniciativa del gobierno de cambiar la violencia por educación. Programa de gobierno que iniciará en Buenaventura. Que iniciará en Buenaventura, pero que la oposición no quiere. ¿Cómo les van a dar estudio a esos bandidos? Plomo es lo que hay que darles. Pareciera que esa fuera la consigna. Vamos con más titulares. En hoy noticias titulares. Y los desafíos a los que se enfrentará la nueva jefa de prensa que tendrá que mejorar, la nueva jefa de prensa del gobierno, Petro, que tendrá que mejorar la comunicación en el gobierno. María Paula Fonseca fue nombrada nueva jefe de prensa, la jefe de la que va a tener la relación con todos los medios de comunicación y le han sacado a relucir un trino que quiero dejarlo aquí de una vez en la mesa de trabajo para ver ustedes qué opinan. Ella hace poco puso en su cuenta, todavía sin ser jefe de prensa, ella era la jefe de prensa de Celo Rucinski, donde decía que por qué los periodistas tenían que viajar en el avión presidencial, que por qué los colombianos teníamos que pagar con nuestros recursos, teníamos que pagar los viajes de los periodistas. ¿Están ustedes de acuerdo en que el presidente, cualquiera, este o todos los que han pasado, lleven a los periodistas a sus giras? ¿Están de acuerdo? Sí y no, cortito nos escriben y nos envían sus audios. Vamos con más titulares. En hoy noticias titulares. Don Jota Sánchez, el hombre de los deportes. Ustedes están hoy de color pastelito, no se pusieron el mismo color, pero tienen la misma tela. Es la misma tela. Ustedes están comprando la ropa como que en la misma parte para verse como mellicitos, ¿no? ¿Quieren ver como mellicitos? A ver, Jotica, con sus titulares. Dos por uno. Dos por uno, ah, pero qué bien. Lástima que yo no puedo irme con usted a comprar dos por uno, porque a ustedes no les caería bien un vestido de estos. Bueno, a ver, Jotica. Vamos con los titulares deportivos. Definido las dos primeras sedes para el Mundial Femenino, sus 20 que se va a disputar en Colombia. Ya les voy a contar cuáles son esas dos primeras sedes, porque en temas de ciclismo, Peño Bilbao ganó tras emocionante final en la etapa número décima del Tour de Francia. El mejor colombiano fue Esteban, el Chavito Chávez. Ya le vamos a ampliar esa información también, porque tenemos el resumen de la edición 136 del Campeonato de Wimbledon 2023. ¿Cómo le fue al serbio Noa Djokovic, actual campeón del torneo? Ya les voy a contar también cómo le fue al serbio actual campeón de este torneo. Ya los colombianos no están en este torneo de Wimbledon. También las 23 jugadoras de Colombia ya están en Australia para disputar el Mundial de la Selección, del Mundial que se va a realizar en Australia y Nueva Zelanda. Nuestra Selección Colombia va a debutar el 24 de julio y va a jugar antes dos partidos. Mañana va a jugar un partido y el 16 otro. Ya les voy a contar contra qué selecciones, partidos preliminares a lo que se viene de esta Copa Mundial. Y también ya inició la fase eliminatoria de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Hoy juega el Medellín. Seis de la mañana, 25 minutos. Esto es Hoy Noticias, la independencia. Hecha noticia transmitiendo desde Cali para el mundo. Y hoy, en otra nota, en nuestro tinto de mapi, hoy vamos a hablar sobre la coalición del centro, del Partido Verde, quien hoy tendrá que elegir quién va a ser su candidato a la presidencia del Senado de la República. Hoy tendrán esa decisión que podría o apoyar al gobierno o no apoyar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Estas son las principales noticias que les hemos preparado para esta mañana de hoy. Hoy estamos a miércoles 12 de julio, cinco días después de mi cumpleaños, pero sigo de cumpleaños. Así que quédese con nosotros para que analicemos lo que está ocurriendo en el país. Vámonos en este momento, un momentito, con nuestras redes sociales, porque en Hoy Noticias, los escuchamos. En Hoy Noticias, lo escuchamos. En Hoy Noticias, esta es la hora. 6 y 26. Perdón, les hago una pregunta. ¿Ustedes acuerdan de Milán Kundera? Sí, claro, el escritor. Murió. Nos acaban de informar que murió el escritor checo Milán Kundera. Murió a los 94 años de edad. Ahorita hacemos una reseña de él. Jotica, ¿qué nos estás diciendo en nuestro Facebook? Vamos a saludar a la gente que está conectada con el Facebook. María Patricia Valencia está en Sintonea. Beto Barrios, Luigi Lee, Mariluci Gómez también, Chata Soto Muñoz nos envía corazones. Juvenal Velasco también nos dice que muy buenos días a la mesa de trabajo. Paula de Megá también dice, hola, Jotica, buenos días. ¿Sabes por qué mi mensaje no se publica en YouTube? Ayer me escribió muchas personas que no podían escribir. Nosotros no tenemos ni moderadores, nada. O sea, todo el mundo puede escribir, pero tengo entendido que hay personas que no han podido escribir en nuestro canal, pero la verdad, y si no, antes nos están dejando salir. Gracias, señora. Un saludo para Diana Calle también. Clay Marley Jansen, como siempre conectada con su esposo desde Bélgica. Un saludo para ella. Muchas gracias por la sintonía. Un saludo también para Ana Jaimes, que está conectada acá en Cali. Magdalena Valdés, Enmincho Díaz, Pablo Díaz también. Un saludo para todos ellos que siempre están conectados con nuestro noticiero. Orfi Cárdenas también. Álvaro Romero nos dice, qué excelente canal informativo. Joaquín Pinzón. También un saludo muy especial para Lucy Molina Sánchez, que siempre está en sintonía con nosotros. Héctor Giraldo Rincón también. Pablo Hernán Rodríguez nos saluda desde Yopal, Casanare. Yopal y Casanare, la sierrita. Un saludo también para Manuel Alfonso Urazan, que siempre está conectado desde Medellín. Un saludo muy especial también para, por aquí está Pepe Velásquez, Lucy Molina Sánchez. Y a la calle Pedro Vargas de Montero, Álvaro Romero, Joaquín Pinzón, Rodrigo Salamanca. Un saludo para todos ellos. Oiga, mucha gente conectada. Alexa Chud en Miami está con nosotros. Mario Lucero en Timmings, Canadá. Este hombre como que es más viajero que nosotros. Mario Lucero en Timmings, Canadá. Ciro Alfaro, Molano desde Popayán. Víctor Manuel, Carlos Julio desde Paipa. Carlos Julio Rodríguez. Marta Heriberto Tellez desde Bogotá. Zuluaga Mañoso. Oiga, con el camandulero. Bien camandulero porque era con Dios por delante. Y vea, lo resultó bien camandulero y vivo. Esa jugadita, me recuerdo muchas jugaditas que hacían por allí. Algunas personas que hacían, que eran comerciantes, pero no eran comerciantes. Ajá, mejor dicho, esas jugaditas, mejor dicho, la misma vaina. Sí, la misma vaina, pero aquí nos está saludando la misma vaina desde Panamá. Oscar MJ49 nos saluda desde Pasto. Nos saluda Teresa Castillón desde Medellín. Son Givan, Víctor Manuel, Milán Farfán, Rubén Abelardo Rueda desde Pasto. María Méndez, Beatriz Jiménez, Oscar Ordóñez desde Toronto. Gladys Urrego, Jorge Alvarado en Manizales. José Llanos. También tenemos por aquí a Luzmerio Orjuela Velasco, a Marta R. Paola Gañán desde Santiago de Chile. Nos envía un saludo para todos. María Vélez desde Nueva York, Estados Unidos. Rudit Edith Lozada, Marta Elisa Cartagena, Luciérnaga Dorada, Rodolfo Salas Castro, Jaime Rodríguez, Aleida Boorquez, El Justiciero, nos saluda desde el Eje Cafetero. Luciérnaga Dorada, Agustín Aguirre, Lulutuber de Corazón, Ángel Jordán, Marta R, Víctor FF. Desde Tumaco nos está saludando Julio Alfonso Castillo y desde Santo Tomás Atlántico nos está saludando Marta Chávez. Y desde Ciénaga de Oro nos saluda Rafael Coronado. Gracias a la gente que está en Villavicencio, a Diego Barriga, a la gente que está en Suecia, a la gente que está en España, Italia, a la gente que nos saluda desde Londres, a los que están en Australia y nos saludan, a toda la gente que nos saluda también desde China, a Esteban Moreno que está con nosotros desde China, a la gente que está con nosotros también en Japón. Bueno, es que se me olvida, vos te acordás, porque él me escribió en Australia y me dice, aunque no les escriba todos los días, siempre estoy pendiente con ustedes desde el Japón. Bueno, creo que era, es que no me acuerdo el nombre, pero bueno, también está siempre con nosotros, gracias a la gente que está en Japón, a la gente que está en México, que está en Brasil, que está en Costa Rica, en Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, que también nos escriben. Muchísimas gracias a toda la gente que está conectadita con nosotros y, por supuesto, aquí en la tierrita, Barraca Bermeja, con Yolanda Quintana, a la gente que está con nosotros desde Medellín, Gladys, a Quinquín Vargas, que está con nosotros en Bogotá, a Nora Bigot, que está en Francia, casi se me olvida saludar Francia. Gloria Espinosa también está en Francia. Dice, feliz y bendecido día, hoy comenzan mis vacaciones y Cali, mi ciudad, me espera, motivada al 100%. Ay, Nora, bienvenida a la tierrita, bienvenida. Estela Matiz nos saluda desde Estados Unidos también, muy buenos días, bueno, gracias a todos los que están. Aquí nos dicen, Lisa Velasco también desde París, nos dicen, están cayendo los buenos muchachos del Centro Democrático, los buenos muchachos. Saluda a la gente de Canadá también que está con nosotros y al Cremal, ¿sabes dónde cae el Cremal? Claro que sí, en Tacua. Ah, sí sabe, geografía. Seis de la mañana, treinta y un minutos, ahora regresamos con más saluditos. Por aquí también tenemos a Sonia Inés Giraldo desde Suecia. Suecia, Sonia, un abrazo gigante, toda la gente que nos ve a esta hora desde Suecia, los que nos ven desde... Canadá también. Canadá, no, es que Finlandia, nos escribieron desde Finlandia también. Seis de la mañana, treinta y un minutos, vámonos a ir de una vez con las noticias y vamos a arrancar con el diálogo de las disidencias y el gobierno nacional o el gobierno y las disidencias. Vamos a arrancar con esta noticia porque es importante conocer quiénes son los negociadores de este nuevo proceso de paz. Vámonos entonces a esta hora con nuestras Minuto por la Paz. En Hoy Noticias y Latinoamérica Estéreo nos comprometemos con la vida y con la paz. Minuto por la Paz. En Hoy Noticias, esta es la hora. Seis de la mañana, treinta y dos minutos. Después de esto vengo con la jugadita maestra del camandulero. Así hay que llamaros. Pero bueno, arrancamos con decirles a ustedes que luego del anuncio del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, sobre la instalación de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno nacional, entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, las disidencias de Iván Mordisco. El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó el nombre de sus negociadores, presentó el nombre del jefe negociador de esta delegación. Dos de sus negociadores que formarán parte de este proceso de paz fueron anunciados ayer por el gobierno nacional. Y hay que recordar que este proceso se iniciará próximamente con este autodenominado Estado Mayor Central, disidencias de las distintas FARC, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido con el alias de Iván Mordisco. Pues Camilo González Pozo, director de Indepaz, y el ex senador y ex ministro Fabio Valencia Cosio, serán dos de los representantes del gobierno de Colombia en este proceso. Sobre esta designación se conoció, ya salió hegemón, sobre esta designación se conoció que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, ya estableció una reunión con los negociadores en pro de ponerlos al tanto de que se ha dialogado hasta el momento. En el caso del director de Indepaz, Camilo González Pozo, él ya está de regreso en Colombia, mientras que Valencia Cosio, pues dijo que está a la espera de la publicación del decreto con su nombramiento para poder regresar o poder, porque no se sabe si está aquí en el país o está por fuera, pero dice que hasta que no haya nombramiento por escrito, él, nada de nada. Y a falta del decreto que oficialice estos nombramientos, pues se conoció que Camilo González Pozo sería el jefe negociador de la delegación, en la que además de Valencia Cosio estaría Yesid Arteta, ex comandante del Frente 29 de las Extintas FARC, y Feliciano Valencia, ex senador y ex consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca. Estos serían pues cuatro de los negociadores hasta el momento, cuatro de los miembros de esa delegación de paz que se sentaría a hablar con las disidencias de las FARC. Son dos caucanos que son los negociadores con las disidencias, como les digo, Feliciano Valencia, quien pues ha combatido muchísimo y ha defendido muchísimo todo lo que tiene que ver el territorio y tiene que ver también con los grupos al margen de la ley en el sentido que los ha enfrentado, pidiendo que respeten el territorio y que respeten las comunidades. Fabio Valencia Cosio, abogado político colombiano, miembro del Partido Centro Democrático. Fue en el pasado también negociador de paz, consejero presidencial y ministro del Interior y de Justicia desde 2008 hasta 2010. Cuando uno busca, si ustedes hacen el ejercicio de buscar a Valencia Cosio en las redes sociales, en Internet, siempre en imágenes aparece una foto de él ligado a Álvaro Uribe Vélez. Sería el segundo personaje ligado a Álvaro Uribe Vélez que conformaría parte de una negociación de paz en el gobierno de Gustavo Petro. Recordemos que José Félix Lafuri, presidente de FEDEGAN, o fiel seguidor de Álvaro Uribe Vélez, pues está en esta delegación de paz del gobierno con el ELN. Y ahora Fabio Valencia Cosio. ¿Por qué el presidente incluye personas que son de la oposición a estos diálogos de paz? Y me parece que es válido, porque es que la paz se construye con todos y en la paz nos tenemos que escuchar todos. Porque primero, primero eso, la paz se construye con todos. Y segundo, porque la oposición hace su trabajo y es oponerse a todo. Tenerlos al interior de estas negociaciones es tener que la misma oposición tenga información desde la voz de uno de sus integrantes de lo que ocurre en estos diálogos. Para que la oposición no salga a decir, ay, es que están manejando cosas por debajo de mesa. Es que no, ahí está, uno de sus representantes está aquí sentándose y hablando de paz. A mí me gusta que estén allí. No es el jefe negociador, pero está allí un allegado y un militante, un fiel seguidor de Álvaro Uribe Vélez y del Centro Democrático. No sé a ustedes cómo les parece que esta persona, Fabio Valencia Cosio, exministro, exsenador, forme parte, y que es del Centro Democrático, forme parte de esta delegación de paz. Pues a mí en lo personal me parece que está bien, porque se tienen los puntos de vista de diferentes orillas. Entonces, eso es importante también para no tener contenta a la gente, sino más bien como demostrar esa transparencia en los procesos. Y hay que tener en cuenta que Fabio Valencia Cosio viene del Partido Conservador, o sea, él ha sido conservador, pero como los conservadores muchos volvieron del Centro Democrático. Exacto, pero su raíz, Jotica, no la suya, la de él, es del Partido Conservador. Jotica, ¿cómo ve usted que él sea, que esté allí en esta delegación de paz? Lo que pasa es que son ellos, lo mismo, Pilar, yo los cría ellos en juntas, porque es que se hace parte también del Centro Democrático, es decir, en algún momento fue conservador, y ahorita hace parte del Partido del Centro Democrático, es el partido del jefe, es decir, de... De su jefe. De su jefe, exactamente. Entonces, claro, no sé qué pueda pasar allí, porque es que ellos mismos van a ser parte de esa negociación, entonces no sé qué tan bueno sea, Pilar, la verdad, o sea, creería yo que van a siempre a favorecerse como ellos mismos, o sea, es decir, van a ser las coaliciones para ellos mismos favorecerse. Hombre, una persona que pertenece al mismo Centro Democrático. A mí me parece bien que él esté en esta delegación de paz para eso, para que se tenga la información clara y de esta forma la oposición no desinforme, no, es que hay uno de sus integrantes, uno de sus integrantes está allí al interior de esta negociación, de esta mesa de diálogo. Él viene de ser del Partido Conservador, ya es ex miembro, ahora forma parte, es militante y es miembro del Partido Centro Democrático. Él fue ministro del Interior durante el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de quien fue rival político durante años. Ellos fueron rivales y luego se unieron. Eso demuestra la famosa dinámica de la política. David, ¿te iba a decir algo más? Sí, pues me parece importante también que es importante mostrarle al país que si estas personas que tienen diferentes orillas políticas se logran poner de acuerdo, pues esto es un sinónimo de reconciliación y que puede traer un buen ejemplo. Me recuerda un poco también al nombramiento de José Félix Láfori, José Félix Láfori, el presidente de Fedegán. Ajá, el presidente de Fedegán, que también está como negociador en los acuerdos de ley. Ajá, miren, también forman parte de esta delegación Carlos Murgas, él va a estar también allí empresario del sector palmero del país, Yesida Arteta, escritor, analista político y exintegrante de las FARC. También está Óscar Salazar y un representante del pueblo afro que se escogería en las próximas horas. Este equipo negociador está pues a la espera ya de que el alto comisionado para la paz ya les dijo vamos a reunirnos para contarles en qué se ha avanzado con las disidencias y cuáles son pues como el proceso a seguir. A mí me gusta muchísimo que Camilo González Pozo, director de Indepaz, esté allí y sea el jefe negociador. A mí me parece, porque es una de las voces con autoridad en este país para hablar. Él también fue exministro de salud, ha tenido diferentes cargos, es una persona muy estudiosa y es una persona que se ha dedicado a trabajarle y apostarle al tema de la paz. Es una de las personas a través de su identidad Indepaz que más ha estado denunciando el tema del asesinato de los firmantes del proceso de paz, de los líderes sociales, de las masacres. Y ahora Camilo González tendrá que sentarse a liderar una comisión de paz con uno de los grupos que pues lamentablemente ha sido responsable del asesinato de firmantes de paz, por lo menos de desplazamientos de firmantes de paz. Entonces me parece que este nombramiento, la designación de él como jefe líder del equipo negociador es muy, muy acertada frente a esto. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues ahora el presidente Petro firmó una resolución de suspensión de órdenes de captura de otros cinco disidentes de las FARC. Los reconoce como negociadores de paz en medio del proceso. Esto obviamente ha generado resistencia en muchos sectores del país, en sectores empresariales y en la oposición. Pero vuelvo y hago la pregunta. ¿Con quiénes se tiene? Si vamos a hacer un proceso de paz con las disidencias de las FARC, ¿con quiénes se tiene que negociar? ¿Con quiénes se tienen que sentar? Es con ellos. Y se tienen que sentar con quienes han tenido mando. Y muchos de los que han tenido mando o que han sido representativos, muchos de ellos, algunos de ellos están capturados. Pues es que es con ellos que hay que hablar. No se puede sentar el gobierno a hablar, perdóname con lo que voy a decir, trato de decirlo de una manera que no vaya a sonar discriminatorio, pero no se pueden sentar a hablar, a negociar, a tomar decisiones políticas, porque es que eso es lo que hace un proceso de paz con un guerrillero raso. No es con él que tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo es con las cabezas, con los líderes. Sí, los líderes. Y eso no es exclusivo de Colombia. Esto ocurre en todos los procesos de paz del mundo. El presidente Gustavo Petro extendió el reconocimiento de cinco hombres pertenecientes a las disidencias de las FARC, lideradas por Iván Mordisco, para que participe precisamente en este proceso que buscamos, pues que se calla paz y que este grupo, pues por fin deje las armas. ¿De quiénes estamos hablando? Luis Carlos Pinilla Cortés, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño, quienes serán los representantes durante un periodo de tiempo determinado para avanzar en el propósito, en la búsqueda de la paz y para hacerlo a través de la negociación de paz. El gobierno nombra unos voceros que lo hace a título propio, pensando en diferentes situaciones, este es por esto, este es por aquello y por eso los... Y lo mismo hace el grupo con el que se va a negociar. Ellos deciden quiénes son los que van a negociar. El gobierno no puede entrar a decirles a ellos, no, pero este no, póngame a este... No, esa es una decisión propia del grupo. Con esta nueva resolución, la fiscalía deberá de nuevo suspender las órdenes de captura de estos hombres que se habían levantado el pasado 30 de junio. Cuando se venció el tiempo estimado, con esta nueva resolución las órdenes de captura se deben levantar por 30 días más. Es decir, señor fiscal Barbosa, póngase los patines, póngase... Usted dijo que usted iba a apoyar todo lo que tenía que ver con el proceso de paz. Entonces póngase la camiseta de la paz, a ver si por fin se la pone y empezamos a hablar y a sentar. ¿Negociar con ese grupo? Pues claro. Ya se sabe dónde va a ser la reunión. Porque es que otra cosa también es que ahora van a decir que por esos 30 días que se le levanta para poder que haya esa negociación con estos líderes de los grupos, van a decir que ahí ya veo que la oposición va a empezar a tirarle al gobierno de Petro. ¿Por qué? Porque es que claro, si les da ese chance, digamos, de esos 30 días de estar por fuera pues de no ser como catalogados o que algunos estén pues detenidos o algo, allí van a decir, no, ya van a favorecer a este grupo, pero ¿con quién más se va a sentar si uno necesita unas negociaciones con ellos? Expresamente con los cabecillas pues de las FARC, no sé si decirles cabecillas, son contra ellos. Entonces ahorita van a decir, van a empezar a decir los de la oposición que mire que ya les van a dar la... o que van a dilatar también más esos 30 días que les van a dar pues para poder sentarse a negociar pues allí pues la cuestión de la paz. Mire, tengo entendido que los diálogos con las disidencias serán itinerantes, es decir, no tendrán un sitio exclusivo, así como se está haciendo con el ELN, pero también van a estar allí en esas, en esa instalación, en esa mesa de diálogos, estará también la misión de verificación de la ONU en Colombia, estará la OEA, estará también, estará la Iglesia Católica, estará el Consejo Mundial de Iglesias. En esta parte habrá también un sistema de, un mecanismo de veduría, monitoreo y verificación para que, pues revisar que se esté cumpliendo la mesa y se esté cumpliendo el cese al fuego. Entonces, hasta este momento, la Iglesia Católica está allí, va a estar con todos los dispositivos de seguridad, va a estar la oficina del alto comisionado, para la protección tanto de los voceros del Gobierno Nacional, garantizar la protección de los voceros del Gobierno Nacional, como la protección... ¿Pero cómo así que nos tienen que... Pues claro, claro. Es que hacer la paz no es fácil. ¿Quién dijo que eso era sentémonos, miremonos a la cara, tomémonos un tinto, firmemos y chao? No, eso no es así de fácil. Ningún proceso de paz es fácil. Y todos los procesos de paz son riesgosos, son peligrosos, para ambas partes, tanto para los que forman parte del Gobierno, como para los que forman parte del grupo insurgente. Es peligroso para ambos. Y siempre, siempre habrá quienes no quieran que se dé ese proceso de paz. Recuerden cuando el proceso de paz con el M-19, que yo recuerdo porque yo fui a curir eso como estudiante, a hacer un reportaje, y había peligro para subir a Santo Domingo porque salían personas armadas a dispararles a los carros que iban para allá, inclusive a los grupos de medios que iban a cubrir ese tema. Siempre habrá algún sector que de alguna forma violenta no quiere que se den los diálogos. Y pues hay que protegerlos. Porque es con los enemigos con los que estamos haciendo la paz. Esos procesos deben de ser largos y deben de ser como tomarse el tiempo precisamente para lograr lo que es la paz. ¿Se acuerda usted, Pilar, y David, oyentes, cuando se reunieron también en Cuba, que se duraron bastante también, y todo el mundo decía, bueno, ¿por qué tanto tiempo allá? No, es que no es tomarse un café y firmar. Eso tiene que ser un proceso bien detallado precisamente para llegar al hecho. ¿Cuál es el hecho de la paz? Mire, y más adelante les voy a presentar, porque no, voy a presentárselo de una vez. Ovidio, alísteme el video de con acuerdos, cese al fuego, la persecución no es negociar. Porque es que resulta que el ministro de Defensa ha hablado a raíz de lo que la oposición dice, que es que no, ahora sí se van a desproteger los territorios, ahora sí con esa mesa, con las disidencias, entonces el gobierno no va a hacer nada, el gobierno va a quedar desprotegido los territorios. Pues yo quiero que ustedes escuchen al ministro de Defensa, Iván Velásquez, porque él ha sido enfático, y él ha dicho, con acuerdo, con cese, con mesas, pues la persecución es innegociable. ¿Qué es lo que está diciendo el ministro? Pues vamos a escuchar entonces, Ovidio, al ministro de Defensa, Iván Velásquez, hablando precisamente sobre esto. Esto de la paz urbana entre las organizaciones, entre las bandas criminales, insisto, son acuerdos que realizan entre ellos, puede facilitarlos, profesionales, profesionales de paz, puede facilitarlos el gobierno, pero sin renunciar a su capacidad de persecución. Y lo digo, pues, de manera siempre muy reiterativa. Con acuerdos, con ceses al fuego, con procesos de paz, con mesas de negociación, con mesas de sometimiento, con lo que sea que exista, en todo caso, la persecución, las finanzas criminales, no es negociable, no es pactable. Se anunció, o esta declaración la realizó el ministro de Defensa, en el encuentro que realizó con los gobernadores, y allí reiteró que, aunque existan acuerdos con las distintas organizaciones, las acciones de la Fuerza Pública no se van a detener. Ustedes lo acaban de escuchar. Él anunció también la instalación, a la par que el gobierno anuncia la instalación de una mesa de negociación con las disidencias, pues, el ministro Iván Velásquez anunció la instalación de una mesa permanente de seguridad con los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, que no estará destinada a la evaluación ni al diagnóstico, sino a las acciones concretas que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida y de seguridad de todos los habitantes. Esto es, pues, lo que dijo el ministro de Defensa y se está a la espera que el gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entregue más información acerca de cuándo se inicia. No hay una fecha establecida, se sabe que serán los próximos días, porque primero lo que se tiene que hacer es el nombramiento de los voceros. Seis de la mañana, cincuenta y dos minutos, esto es Hoy Noticias, la independencia hecha noticia, transmitiendo de Cali para el mundo. Aquí me decían, sin justicia no hay paz. Iván Velásquez solo es un vocero del ELN. No, no lo es. Lo que pasa es que aquí la gente está acostumbrada a ministros de Defensa que solamente lleguen a bombardear, ministros de Defensa guerreristas. A eso es a lo que nos acostumbraron. Aquí solo les interesa a mucha gente es el plomo. Plomo es lo que hay. A propósito del plomo, ¿ustedes se acuerdan de la persona que hablaba en una de las marchas hace unos años que decía que plomo es lo que hay? Pues murió a causa de una bala perdida. Plomo es lo que hay. Y no, pues claro que no hay justicia para muchos en este país, como en el caso de Iván Zuluaga. La justicia aquí es selectiva, como en el caso del señor de la finca. Sin justicia no hay paz. Sí, claro, tiene toda la razón que nos está escribiendo eso. Miremos la justicia que le aplican a Álvaro Uribe Vélez. No tenemos paz y no hay justicia para él. Seis de la mañana, cincuenta y dos minutos. Esto es hoy noticias, la independencia hecha noticia. Oposición, el país no quiere guerra. Colombia tiene que estar en paz. La paz se hace con el tinto de mape. No, con mi tinto le hacemos la paz aquí. Pero si es necesario, y sí, hay que sentarse a hablar con todos los que están al margen de la ley. Nos vamos a esta hora, seis de la mañana, cincuenta y dos minutos. Nos vamos con noticias del Valle del Cauca. La propuesta del alcalde que ha generado molestia en algunos. Y Jotica, usted viene con... Yo vengo con la Selección Colombia. Las dos posibles sedes, o ya las posibles sedes que va a tener el próximo Mundial Juvenil, que se va a realizar el próximo año acá en territorio colombiano. Vámonos entonces a las seis de la mañana, cincuenta y tres minutos. Vámonos a esta hora con las noticias del Valle del Cauca y los taxis colectivos. Las noticias del Valle del Cauca y de Cali siempre presentes en nuestro resumen local. Hoy noticias. En hoy noticias, esta es la hora. Seis de la mañana, cincuenta y tres minutos. Y así es, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, propuso que los taxis presten el servicio de transporte colectivo. El mandatario cree que si los usuarios utilizan más los vehículos amarillos y descartarán el transporte informal o pirata, pues sería mejor para los usuarios y también para los taxistas. Ospina dice que al permitir que estos vehículos puedan establecer rutas en los principales corredores de la ciudad, los pasajeros deberían de exponerse, pues al entrar a un taxi, como tienen que pagar su seguro de responsabilidad civil, pues no estarían expuestos, digamos, a un accidente. Lo que pasa con muchos también transportadores informales es que no tienen los permisos. Exacto, los taxistas tienen que pagar diferentes clases de seguros, un seguro contractual, un seguro extracontractual para poder moverse fuera de la ciudad. O sea, si sea de aquí a Buga, tienen que pagar un permiso, un conduce, un cáncer, pues para salir... A cobertura de pólizas y seguros que den cuenta del vehículo. Escuchemos al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con esa polémica que ha generado, digamos, diferentes reacciones en redes sociales. Me gustaría el taxi como colectivo y a muchos no les gusta, pero si el taxi como colectivo es formal y paga impuestos y tiene un SOAT, prefiero el taxi como colectivo al colectivo en la informalidad y en ese sentido todos podemos ganar. Aquí, frente a este evento, todos tenemos que trabajar y también quiero decir que no hay que estigmatizar al dueño de un carro pirata ni al dueño de una moto que hace mototaxismo. Solamente incorporar y expresarles las dificultades que tiene el Estado con hecho. ¿Por qué? Porque si usted no paga el SOAT y hay un accidente, las personas pueden morir y no ser bien tratadas. Si usted no paga los impuestos, se vuelve asimétrico con quien sí paga los impuestos y en ese sentido se debe hacer mucha pedagogía e incorporarlos a un verdadero transporte formal. Bueno, estas son las declaraciones que han generado polémica en la ciudad. Hay reacciones en redes sociales. Muchas personas dicen que esto lo que hace es legitimar también porque muchos taxistas ya lo hacen el transporte informal o pirata que se ve en las calles. Yo pienso que el problema de la movilidad en Cali es preocupante. El sistema público del mío no da abasto. Aquí los taxistas ya prestan el servicio colectivo. Ellos lo prestan en diferentes zonas de la ciudad. El tema del taxi colectivo puede ayudar a reducir la informalidad. Creo que sí. Porque ¿qué hace un carro pirata? Como se llaman aquí. Es que lleva, va por una ruta y recoge personas y puede llevar cuatro o cinco personas en su recorrido y cada una le paga por la ruta. Pues eso es lo que se propone que haga en los taxis también. Creo que con el problema de movilidad, con el problema de congestión que tenemos, con el problema de vías que hay, pues sería una solución a combatir esa informalidad. Jotica, ¿usted está de acuerdo con eso, que los taxis presten ese servicio colectivo? Lo que pasa es que ya lo están haciendo como usted dice, Pilar, en algunos sectores de Cali ya lo están haciendo. Ya que sea de pronto más organizado, yo creía que está bien, pues no sé en qué medida, pues, porque es que el transporte en Cali se está volviendo muy, muy caótico. Desde hace rato está caótico. Y esa es una forma, David, de incentivar el uso del taxi. Los taxistas se quejan porque es que no les... La gente se bajó de los taxis y no van a los taxis y entonces se van por las plataformas. Y ahora les voy a hablar de otra queja de los taxistas que tiene que ver con las tarifas dinámicas. Ya venimos con eso. ¿Usted está de acuerdo con que los taxistas presten el servicio colectivo? Pues podría ser una, digamos, una solución contra la lucha contra el transporte informal. Igual, pues, como decían ustedes, esto ya se ve, por lo menos usted va por la ciudad de Cali y eso se ve por ahí, lo de este transporte de taxis como colectivos que usados como... Sin embargo, pues, también hay que mejorar el servicio de atención también de que ellos... tienen, o sea, el servicio que le están prestando a la gente. El servicio, los taxis, la limpieza, la presentación del taxista, todavía hay algunos que... No, que se quedaron, mejor dicho. Mire, y hay otra polémica a nivel nacional que involucra a los taxistas quienes siguen en pie con el paro que van a realizar el 9 de agosto. Pues, resulta que ellos están... No les gustó la propuesta del gobierno nacional del Ministerio de Transporte de las tarifas dinámicas. Ellos dicen que no. ¿Qué es una tarifa dinámica? Ustedes que usan el servicio por plataforma, ¿qué es una tarifa dinámica? Cuando usted se sube a un Uber, Jota. Una tarifa dinámica es un valor que se cobra que es, digamos, diferencial a una tarifa que es de un servicio más exclusivo, digamos. Es una tarifa que es reducida, es decir, es como un banderazo en el taxi, hablando de taxis, o una... Es una carrera mínima, mejor dicho. Bueno. Yo tengo entendido que cuando usted se sube a un servicio Uber, ustedes saben desde el momento en que piden la carrera, ustedes saben cuánto les va a costar la carrera, ¿cierto? Sí, ya parece. Exacto. Y las tarifas dinámicas son tarifas que oscilan, ¿cierto? Varían. Pues el Ministerio de Transporte publicó la resolución por medio de la cual busca aumentar las tarifas de taxis en el país. Los taxistas se opusieron a esa decisión y dicen que eso no es lo que ellos quieren, ni que suban las tarifas, ni que les pongan como los Ubers pues con una tarifa dinámica, que ellos no quieren eso, que ellos lo que quieren es que haya una tarifa diferencial para ellos con el tema de la gasolina. Eso es lo que ellos piden. Ellos no quieren que, que no, que me van a poner a mí como si fuera pues un Uber y que la gente va a pagar de acuerdo a una tarifa, no, a un recorrido o algo, no, yo no quiero eso. Yo quiero es que a nosotros nos den una tarifa diferencial en la gasolina. Ellos no están de acuerdo ni con el aumento de la tarifa, no están de acuerdo ni con la tarifa dinámica, ellos están pidiendo dos puntos. pedimos al gobierno tarifa diferencial en los precios de los combustibles. Eso es lo que están pidiendo. Los taxistas no son conscientes, no saben o no lo quieren saber del tema, del déficit que tuvimos nosotros en el fondo de subsidio que tenía, que no, que no fue manejado ni fue cubierto como debía ser por el gobierno anterior. Ellos piden que a ellos les den una tarifa diferencial en la gasolina, es decir, que ellos paguen la gasolina por debajo a como lo pagan las demás, lo pagamos las demás personas. Ellos están pidiéndole al presidente y al gobierno, al Ministerio de Transporte que les dejen quieta las tarifas de ellos, que no los vayan a poner a competir con los Ubers en el sentido de las tarifas dinámicas. La carrera mínima actualmente es de 5.400 pesos en nuestra ciudad. Los fines de semana y festivos tienen un recargo de 1.500 pesos. Los ciudadanos aseguran que pues no es suficiente ya para pagar la plata, no les alcanza para pagar un taxi. La gente se queja, no es que no nos alcanza para pagar el taxi, no nos alcanza para comprar el mercado. Váyase usted un fin de semana para el bulevar, váyase para los, como se llamaban antes, las fuentes de sodas o las tabernas en las discotecas en el oriente, para no hablar de las de Menga ni para hablar de San Antonio. Váyase para el oriente de Cali, donde la gente dice es que la plata no nos alcanza para que nos vayan a subir la carrera mínima del taxi. Váyase un jueves a las, a las, cualquier discoteca del oriente, váyase a las de la 44 con autopista, están así. Están llenas. Llenas. No les alcanza para pagar una carrera mínima, pero sí les alcanza para estar en una discoteca el día jueves. Váyase usted para los, los estancos de los barrios. yo vivo muy cerquita a tres estancos y yo me quedo sorprendida. Yo digo, ¿de dónde saca la gente plata para estar un miércoles, un jueves tomando, bebiendo? Es que para eso siempre, la gente se queja y siempre dice que no hay plata para una, que para la, para el mercado, para lo de las tarifas o para las carreras, pero siempre hay plata, siempre, siempre hay plata para trago. Váyase, vea, y váyase ustedes para el centro, cualquier día para el centro hasta ahora, váyase, no, hasta ahora tampoco, tipo 10 de la mañana, váyase, el centro está lleno de gente comprando y comprando mercado, lo que sea, pues, y supuestamente no hay plata y no hay arrimadero. Un sábado en las horas de la mediodía o tarde, no hay arrimadero. No hay arrimadero porque está lleno de gente comprando cosas. Yo se la pongo muy sencilla, váyase ustedes cualquier día en la tarde a la estación La Rimita, la que queda sobre la... ¿O sea, la 13? la 13. Hay un lugar allí, yo no sé cómo llamarle a eso, una taberna, un bar, no sé, toda la vida ha existido ahí, toda la vida. Sí, la gente paradita ahí está... No, tiene sillas y todo, sí, váyase cualquier día y usted no encuentra ahí al señor, no, usted encuentra ahí a los vendedores informales, usted encuentra, ahí están tomando. Entonces, ¿qué es lo que les molesta a los taxistas? Ellos piden que haya tarifa diferencial para ellos en la gasolina. Yo no sé, yo como no utilizo el servicio de Uber, no sé cómo funciona el tema de la tarifa dinámica, pero yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, que los taxis puedan ser colectivos, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero mire que lo que usted está diciendo es verdad, la tarifa dinámica, sí me acordé de eso, porque es que usted a veces consulta un precio y si se va a otra aplicación, de pronto le baja el precio o si lo consulta a ese mismo precio, lo consulta a unos 10 minuticos, de pronto ya esa tarifa le ha bajado. Entonces, también se maneja esas tarifas así, pero usted se sube en un carro de estos, sea quien sea, la aplicación y si usted le coge trancón, esa tarifa le cambia también. Es decir, usted si ya le dice que son 6 mil pesos, digamos, por un ejemplo, ya esa tarifa, si tiene trancón, ya no le va a costar 6 mil, ya le va a costar 8 mil pesos o más. Exacto, y la tarifa dinámica es un mecanismo de la aplicación que se activa cuando en horas pico aumenta la demanda. Es un multiplicador que se aplica a la tarifa normal cuando hay más solicitudes de viajes. Ustedes, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, ¿estarían de acuerdo con que el servicio de taxi fuese colectivo? Que pensáramos en Colombia tener un servicio colectivo de taxis y estarían de acuerdo en una tarifa dinámica? Vamos a ver qué nos dicen en nuestras redes sociales. Mira, aquí me dice Sandra en YouTube, con las plataformas sabemos exactamente cuánto nos costará la carrera. ¿Qué nos están diciendo? Es que para el trago sí hay plata, pero para otras obligaciones solo la quejadera. Esa es una costumbre. La movilidad en Cali es terrible. Primero la cervecita y la diversión, la vida es para vivirla y gozarla, nos dicen aquí. Lo mismo pasa en Bucaramanga, en pandemia, en el norte todos los trapos rojos y los sábados todos borrachos, emproblemados entre ellos. Ahí sí no había COVID y sí había plata. Eso sí también que fue cierto. Vamos a mirar qué nos dicen en... Sí, Clay Marley Jansen que está en México y ya también tiene contacto con Cartagena. Dice, a mí no me gusta el taxi colectivo porque se presta para el atraco. En Cartagena hay taxistas que atracan cuando van en colectivo y no le gusta y trae a colación algo que le pasó a un familiar de ella. Dice, mire, una vecina en Cartagena la durmieron y la robaron. Se montó en un taxi colectivo y la drogaron y nunca se acordó de las personas que iban con ella en el taxi. Eso también es cierto, eso es una realidad, no lo podemos tapar, pero eso también ocurre. ¿Yendo usted sola en el taxi o yendo sola en un Uber? ¿Cuántos casos hay aquí en Colombia de mujeres que se subieron a un servicio por plataforma y las violaron, las robaron, las golpearon o en taxis también? Miren el caso que presentamos la semana pasada de los dos abuelos que el personaje este, el tipo este, se les robó el mercado y no era un taxista. O sea, la inseguridad va a existir siempre, siempre, sea cual sea el servicio, que hay en algunos que se puede incrementar más y lo que dice nuestro oyente es cierto, con el servicio colectivo podría, podría, en Buenaventura hay servicio colectivo, yo he tomado el servicio colectivo de taxi en Buenaventura, pero bueno, creo que el riesgo siempre va a existir. ¿Qué nos están diciendo en este canal? Álvaro Garzón, la mayoría de los taxistas atacan el gobierno de Petro, gritan, son uribistas porque no quieren ser como Venezuela, en fin. Aquí en Barranquilla toman trago todos los días hasta amanecer con respecto a que siempre se quejan que no hay plata, también la tarifa dinámica quiere decir que en todo momento cambia según el trancón la hora y también tenemos por aquí a Carlos Jaime, si le rebajan el precio de la gasolina de los taxis verán cómo empieza el tráfico de gasolina entre taxis y particulares. Estamos, no estamos en Suecia, mire, el fondo de estabilización de los combustibles se lo gastó Duque, por eso les tocó subir el precio de la gasolina, eso es una realidad, los piratas van a millón por hora, qué tristeza, las personas piensan que vivir la vida es embriagarse, el taxi colectivo es muy bueno en Cali, ya lo hubo y muy rápido, los problemas existen en todas partes, yo no sé en qué momento existió el sistema colectivo de taxis, yo no lo recuerdo. Sí, Pilar, cuando se acuerda unos carros que eran rojos que tenían un poquito, no eran unos taxis sino como unos precisamente llamaban colectivos, entonces, yo no me acuerdo de eso, rojos, que después creo que se volvieron un taxi, un taxi hermita o un taxi no sé qué, pero eran unos carros como adaptados y tenían la capacidad no para cinco personas sino como para siete personas y se llamaban precisamente taxis colectivos, ¿se acuerda ese Pilar? A mí me tocó pronto eso y la gente, claro, eran taxis parecidas a los piratas porque un pirata usted se sube y se sube en varias cosas que no conocía. Pues yo no conocía lo de los taxis colectivos aquí en Cali, no, no lo sabía. Bueno. Tampoco había llegado a escuchar la, pero pues ayer que leí por aquí Dora Callejas nos dice de acuerdo con el taxi colectivo en Medellín se usa y ayuda en ambas partes. Sí, ayuda más a la movilidad. Siete de la mañana, ocho minutos. Vámonos con los deportes. Deportes, no hay noticias. Se ve en Europa. Sí, en Europa se ve mucho. Los deportes con el mejor. JJ Sánchez en Hoy Noticias. En Hoy Noticias esta es la hora. Este de la mañana, ocho minutos. Yo me acuerdo que nos íbamos con los cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermana y nos íbamos en un colectivo a visitar a una abuelita que vivía por San Antonio. Sí, cogíamos el colectivo. Mire, Pilar. ¿Sabe por qué? Yo no me acuerdo de eso, porque yo siempre andaba con mi mamá, siempre nos montaba, eran el bus con la registradora y como éramos dos y la plata no alcanzaba mucho, nos tocaba registrar. No, por encima eran los hombres. A uno le tocaba las dos empujar o por debajo. Y como yo era la más chiquitica, entonces a mí siempre me tocaba pasarme por debajo de la registradora. Me daba una pena y me levantaba así rapidito y me levantaba las rodillas para que no me... A mí también me tocó. A mí también me tocó. A mí también me tocó. Y también me tocó con el máximo dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol, el señor Ramón Yesurún. Van a estar acá revisando pues lo que ya los estadios, las cuatro sedes, son cuatro sedes que vamos a tener acá en Colombia. Y de esas cuatro sedes pues ya sin necesidad de ser objetivo ni nada, pues ya se escogieron dos sedes porque siempre las ciudades que más traen público pues a los estadios cuando juegan las mujeres. Pues se trata obviamente de nuestra ciudad. Cali va a estar allí como sede. Una de las sedes va a ser Cali y la otra sede pues es Bogotá, la ciudad de Bogotá, la capital de la República. Va a ser ya estas dos sedes ya están establecidas. Ya los recorridos los van a hacer pues como les cuento la gente de la delegación de la FIFA que van a estar acá pues en eso que están acá en nuestro territorio colombiano. Van a revisar los estadios, van a revisar el Pascual Guerrero, van a revisar el Campín, que haya la mejor infraestructura, que haya buenas seguridad también. Eso se va a revisar y ya van a quedar dos sedes pues pendientes de cuáles van a ser esas dos sedes pues para completar las cuatro sedes de este Mundial Sub-20 que se va a revisar el próximo año. A mitad del otro año se va a revisar. Entonces no se sabe cuál va a ser, van a ser las otras sedes, si van a ser Medellín, si va a ser el Eje Cafetero, si de pronto va a ser Bucaramanga o va a ser Barranquilla. No se sabe pues cuáles van a ser, pero el comunicado es claro, ya las dos sedes que están ya listas para ser sedes de los cuatro estadios que van a ser, pues va a ser Cali y Bogotá. Obviamente Cali siempre va a ser sede, no se sabe si va a ser e iniciar acá, como siempre, no se sabe si va a iniciar acá, la inauguración va a ser en Cali o la clausura va a ser en Cali, es decir, la final o viceversa. O en Cali o en Bogotá se van a tener esas dos sedes pues principales como, sedes principales como para el Mundial Femenino que se va a revisar el próximo año, pero es el Mundial Sub-20, recordemos un Mundial Sub-20 que se va a revisar el próximo año. El próximo año en territorio colombiano. Siete de la mañana, doce minutos. Ovidio, me llegó el enlace pero nos cambiaste la imagen de nosotros, nos dejaste pequeñitos con los helados negros alrededor. Siete de la mañana, doce minutos, esto es Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Vamos a irnos con nuestro bloque de comerciales y ya regresamos porque vengo con la jugadita del camandulero. El camandulero, ya y quedamos perfectos. Vengo con la jugadita del camandulero, benefactor, altruista, altruista, porque él dijo yo prefiero quedarme sin nada porque en una pareja, en una sociedad conyugal, todo es 50-50, no él le donó todo, su esposa, él quiere quedar libre de bienes materiales. No se ha pegado a lo material, no, para nada. El camandulero, vivo, ya revengo con ese tema. Vámonos con nuestro bloque de comerciales. Hola, ¿qué tal? Soy María del Clara Aguilar Salazar y estoy convencida que la felicidad consiste en hacer lo que nos gusta y no lo que nos toca. Y eso es lo que he venido realizando durante todos estos años. Hoy tengo mi sueño hecho realidad, cumpliéndolo día a día, soñando con los pies aterrizados. Y este sueño se ha podido sostener gracias a ustedes, nuestros teleoyentes. Por eso hoy los queremos invitar a que ustedes nos apoyen adquiriendo el kit de hoy noticias, el pocillo para que se tomen el tinto de MAPI y el cojín para que ustedes puedan descansar, escuchar hoy noticias y juntos construir opinión. El kit de hoy noticias ustedes lo pueden pedir al 312-854-0683. Un buen tinto y un buen análisis de noticias para construir país. CREACIONES A RURRÍ, Empresa Vallecaucana con 15 años en el mercado, ofreciendo a las familias colombianas suavidad y descanso con productos con calidad de exportación y los mejores precios del mercado. CREACIONES A RURRÍ, fabricación y comercialización de productos e insumos de lencería para el hogar, ventas al detal para distribuidores, mayoristas y nipines del sector. En CREACIONES A RURRÍ, ofrecemos todo tipo de almohadas, sencillas y de lujo, tendidos para cama, juegos de sábanas, toallas, cojines, manteles, cortinas. En CREACIONES A RURRÍ, diseños y colores a la vanguardia. Con CREACIONES A RURRÍ, su hogar se viste de suavidad y descanso. Pedidos al formayor y al detalle, 317-488-1739. Visítenos, Carrera 15, número 33, B70, Barrio La Floresta, Cali. Ahora en Cali, Metálicas Mincho, con todo lo relacionado con la construcción, fabricación de escaleras, carpintería metálica, soldadura, aluminio arquitectónico, estructuras, rejas, puertas, losas, ventanas, restauraciones civiles, diseño y construcción, atendido por su propietario, Edinson Díaz. Contáctanos al teléfono 320-379-2594, 320-379-2594. El diseño y la construcción ya tienen nombre, Metálicas Mincho. Estilo y Opinión Cambia, ahora somos Voces del Mundo, el sistema multimedia, agencia de medios hoy, y Latinoamérica Estéreo, presentan Voces del Mundo, con los protagonistas de la actualidad latinoamericana, Voces del Mundo, con María del Pilar Aguilar, información, análisis, y entrevistas, Voces del Mundo, martes 5 y 30 de la tarde, hora Colombia, Voces del Mundo, conectados con la realidad. Latinoamérica Estéreo, tu espacio para sentir y vivir. Clásicos del Amor, para recordar y enamorar. Las baladas de los 60, 70, 80 y 90. La mejor época del amor. Clásicos del Amor, lunes a viernes, 2 y 30 de la tarde, hora Colombia, en www.latinoamericaestéreo.com. Latinoamérica Estéreo, Latinoamérica Estéreo, tu radio en internet. Clásicos del Amor, todos los artistas, todas las canciones, en Latinoamérica Estéreo, tu espacio para sentir y vivir. Clásicos del Amor, donde estés, estamos contigo, Latinoamérica Estéreo. Teleclasificados, hoy noticias y Latinoamérica Estéreo. Publica tu aviso, haz tu negocio. Teleclasificados, hoy noticias y Latinoamérica Estéreo. Queremos noticias de verdad. Que se cuente lo que realmente está pasando en las calles. Los ciudadanos estamos mamados de tantas mentiras. Necesitamos un noticier que nos cuente la verdad. En Hoy Noticias, esta es la hora. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Usted está viendo, leyendo y escuchando Hoy Noticias. La independencia, hecha noticia. Vamos a hablar de la jugadita del camandulero. Y me están preguntando por el tema de la ministra Irene Vélez y Catherine Miranda. La de Catherine Miranda está relacionada con el ex congresista del Centro Democrático, Eduard Rodríguez, y la de Irene Vélez con su esposo, quien es profesor universitario aquí en Santiago de Cal. Entonces, ahora vamos con esas dos noticias, pero primero vamos con el tema de la jugadita. Vergüenza Nacional en Hoy Noticias. En Hoy Noticias, La Vergüenza Nacional. La Vergüenza Nacional. En Hoy Noticias, esta es la hora. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Oscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial, ex militante, ex miembro del Centro Democrático, porque ya renunció, ¿no? Oscar Iván Zuluaga, escúcheme esto, excandidato presidencial e imputado. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, expresidente de Colombia e imputado. Ambos investigados, entre otros, por fraude procesal. Ambos. Pachito, todavía no se me conecte porque es que se me daña aquí, o no me prenda la cámara. Ya voy con usted, no me prenda toda la cámara porque es que se me daña aquí la conexión. Miren, Oscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial e imputado, al igual que su jefe, el señor de la finca, resultó igual a otros corruptos que esconden sus bienes para no tener que entregarlos a la justicia colombiana. Es que el problema de este país es Petro y todo eso que le quiere sentarse a hablar con toda esa mano de guerrilleros. El problema de Colombia es que aquí los corruptos hacen jugaditas para hacerle el quite a la ley y a la justicia. Y Oscar Iván Zuluaga nos lo está demostrando. Otro que quiere hacer jugaditas para salirse con las suyas. Por el cargo de enriquecimiento ilícito, el excandidato presidencial del Centro Democrático tendría que pagar parte del usufructo o en plastilina pues como de las ganancias. Así que este señor se anticipó a donarle sus bienes a su esposa. El día, si me toca entregar algo, pues a mí que me esculque. Su apego a lo material, porque uno diría, pues sí, es que está apegado a lo material, no está apegado a la justicia, no está apegado a cumplir, que siempre dice soy un hombre cumplidor, recto, ético, seguidor de los valores. No, pues todo eso se le cayó. Todo eso se le cayó. Mire, su apego a lo material lo llevó horas después de la imputación de cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y fraude procesal. Oiga, falsedad en documento privado y fraude procesal, los mismos, todos los mismos cargos que tiene su jefe, el señor de la finca. Muy bien. Pues lo llevó a que esos cargos, esos delitos que le fueron imputados por haberlos cometido durante su campaña presidencial en el 2014, llevó esa imputación de esos cargos a que él traspasara a su esposa en calidad de donación, no 20, no, donación se los dono, yo lo voy a donar, en calidad de donación, tres propiedades avaluadas en miles de millones de pesos. La jugadita muy al estilo de los militantes del Centro Democrático se llevó a cabo en la notaría 75 de la capital del país. Jotica, si yo le digo a usted que él dona, usted lo ve como que tan querido, o sea, ¿cómo ve usted eso? Pilar, eso es una jugada, eso es una jugada, parece una jedrecista, porque está moviendo sus fichas pues en favor de él, obviamente es como para que no le quiten a él sus cosas, palabras más, palabras menos, para que no le quiten a él y se lo está donando supuestamente a su esposa, es decir, es una jugada maestra pues que está haciendo precisamente para que no, para que todos los bienes multimillonarios que tiene pues no se los quiten. Mire, una investigación que adelantó, y hay que darle el crédito, el periódico El Tiempo, describió que tras la no aceptación de cargos del excandidato presidencial del uribismo por el ingreso de 1.6 millones de dólares de la multinacional Odebrecht, lo llevó a que Óscar Iván Zuluaga fuera preparando su defensa jurídica porque él se declaró inocente, preparando su defensa jurídica, pero también la protección de sus bienes. Si es tan inocente, ¿por qué hace esto? Si él tiene cómo demostrar que no hay nada, que no hubo nada ilícito, ¿por qué hace esto? Y lo hizo, exacto, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué lo hizo cuando dijo, güey, pucha, ya me imputaron y hay enriquecimiento ilícito, no, mija, ¿qué es usted con todo? Ahí es donde uno dice, se le cae, se le cae otra vez la careta. Mire, él estaría protegiendo también sus propiedades que podrían, hay que decirlo así, presuntamente haber sido adquiridos con dineros ilícitos. ¿Pero por qué le llama a usted dineros ilícitos? Porque en Colombia es ilegal, es ilícito que una campaña reciba dineros de una empresa extranjera para sus campañas. Eso es ilegal, es ilícito. Pero además de esto, él podría supuestamente haber adquirido esas propiedades con los recursos de la reposición de los votos de la campaña, empañada por corrupción, porque él pudo acceder a esos más de 25 mil millones de pesos de reposición de votos porque sacó un número considerable, porque quedó en la primera vuelta y en la segunda vuelta y porque logró pasar a esto gracias a los servicios que le ofrezó ese publicista brasilero y que fue pagado con los recursos de Odebrecht. Por eso, la jugada maestra de Siluaga consiste, de acuerdo con expertos, en que en el momento de aceptar, acuérdese en que él va a hacer un preacuerdo, va a haber un preacuerdo con la fiscalía. ¿Y cuál es la jugadita? Que en el momento en que haya un preacuerdo y él acepte el cargo por enriquecimiento ilícito, debería o debe devolver de inmediato el 50% de sus bienes que fueron adquiridos con el usufructo del delito, o sea, con dineros o de la reposición, porque en este momento esos dineros pues fueron conseguidos, se le fueron pagados con base en un engaño. Pero al tener los bienes a nombre de su esposa, es que va a entregar. Pero fue vivo, él fue bien vivo. Mire, la estrategia de Óscar Iván Zuluaga pretende demostrar que el dinero de Odebrecht fue utilizado para pagar los servicios del publicista Duda Mendoza y que él no quedó con nada de eso, ni lo usó para nada personal. No es que los dineros nunca me llegaron a mí, los dineros le llegaron fue a él. Sí, pero él con esos dineros le prestó un servicio a la campaña de la que él era protagonista. Es decir, él sí tuvo un beneficio directo de esos dineros. Sin embargo, hay que recordar que la fiscalía acusa a la campaña y a Óscar Iván Zuluaga de acceder a ese giro. Él accedió a ese giro. Él se vio beneficiado. ¿Y cómo se vio beneficiado? Que pudo continuar con toda su campaña electoral. Gracias a eso, pudo acceder también a la millonaria. Es que 25 mil millones de pesos, eso no es cualquier cosita. A la millonaria reposición de votos que alcanzó esa cifra astronómica, más de 25 mil millones de pesos. Dinero que en últimas fue producto de fraudes y engaños cometidos, lo que es peor, a conciencia. Ahora se entiende por qué cuando la juez del caso le advirtió a él que ni él ni su entorno podían enajenar bienes y que se aceptaba ese cargo, el de enriquecimiento ilícito, debía devolver de inmediato el 50% del usufructo. Él respondió, no acepto los cargos. Ahí vamos entendiendo. Ay, es que todavía no había devuelto, no había donado los... No había donado y se podía quedar sin nada. Mire, la jugadita fue la siguiente. En la Notaría 75 de Bogotá, él aparece un documento en el que ha donado a su esposa Marta Ligia Martínez una casa de 126 metros cuadrados en el condominio... Una medio pendejadita. En el condominio campestre Alto de Marianita, en Pensilvania, Caldas. La casa fue adquirida por Zuluaga a la compañía agropecuaria Betania, pero también él pasó a manos de su esposa una bodega en el Parque Industrial Puerto Central, cerca de la zona franca de Bogotá. La bodega fue comprada en mayo de 2021 por la mamá de Zuluaga y ocho tíos del excandidato. La negociación se hizo por 2.100 millones de pesos. 2.100 millones de pesos. Y casi dos años después, en diciembre de 2022, la mamá le donó el porcentaje a él y a tres hermanos. La casa la compró la mamá en 2021. O sea, la mamá tenía 2.100 millones de pesos. Y luego se la donó a su hijo y a sus otros tres hermanos. De igual forma, otra propiedad que recibió en donación la esposa de Zuluaga fue un apartamento en el rincón de Chicó. Esto es norte de Bogotá. Ese fue comprado también por la mamá de Zuluaga. O sea, la mamá de Zuluaga, me acuerda tanto la mamá de Duque. La mamá de Zuluaga. Y en diciembre también de 2022, la mamá donó la propiedad de 264 metros cuadrados avaluada en papeles, en papeles porque vaya a ver usted en la vida real cuánto vale, en 558 millones de pesos a Óscar Iván Zuluaga y a sus otros dos hijos. Y este le cedió su parte a su esposa en la misma notaría el mismo día. Todo de una manera muy rápida, ágil y casi que se cree. El camino que le queda ahora al vergonzante excandidato es negociar con la fiscalía para salir del delito de enriquecimiento ilícito. Él solo se quedó con un apartamento que está avaluado como en 148 millones de pesos. Mucho más pequeño fue con lo único que se quedó y fue con un apartamento que fue adquirido años, muchos años atrás. Con eso fue con lo que él se quedó, cosa que si cualquier cosa le dicen vea yo lo único que tengo es esto, yo no tengo nada más y esto fue adquirido como en los años 90. Este será un proceso, el camino que le queda ahora al vergonzante excandidato es negociar con la fiscalía para salir del delito de enriquecimiento ilícito que le imputaron y por el que tendría, si fuese hallado culpable, la más alta sentencia. La más alta sentencia. Pero si negocia y si no hay nada, pues... Mirad, mire, por acá hay un comentario que lo voy a leer. María Lucilo Gómez nos dice que vinculen a la esposa del solo se lo ha dado por cómplice. ¿Se podría hacer o no tendría nada que ver a traspasarse, a donarle los bienes de su esposa? Pues habría que ver. Hay que investigar. No sé, en este momento, no sé, voy a averiguarlo hoy con nuestro asesor jurídico, el doctor Manuel Truque. A ver, porque en este momento no le tengo la respuesta. Pero mire, este será un proceso exprés con pocas probabilidades de cárcel física. Y a la final de cuentas, las propiedades adquiridas en dudosas maniobras quedarán en la familia a nombre de su esposa. Es decir, salva el patrimonio. Sí, no, es que, Pilar, esos dineros que se le van a disputar, esos dineros que la Fiscalía lo va a disputar, esos dineros, ¿qué los hacen? ¿Los coge la SAE? ¿Los vienen los coge la SAE? ¿O qué hacen? En este cuando son... A ver, si se llegaran a decirle, tienen que devolver los medios o le dictan una extinción de dominio o algo, la Fiscalía es la que dicta la medida de extinción de dominio, todos los bienes que son incautados en el país, que vienen de propiedad, de procedencia ilegal, sea por actos de corrupción, sea por narcotráfico, pasan a manos de la SAE. Ustedes se imaginan la casa de él, ese apartamento en manos de la SAE, ¿no? No creo que le vayan a permitir. No creo que hasta allá llegue esta justicia. Increíble, David, Pilar, que en algún momento este señor fue candidato a la presidencia. O sea, hombre, ¿cómo nosotros los colombianos íbamos a creer o a subir? Porque es que fue candidato y yo me acuerdo de las campañas que hacían que era con tres personas más que no sé quién fue que quedó pues candidato finalmente, no me acuerdo. Pero una persona de estas, un nampón como estos, zorro, como le quieran decir, lo íbamos a elegir nosotros como presidente de nuestras naciones. Es increíble llegar a eso. Esa es la manera de corrupción que tiene también nuestro país, nuestros dirigentes, Pilar. Es delicado, pues, esta situación. Obviamente, obviamente, ahí, pues, me queda la incógnita. Ético, pues, dudoso que haga esto. Y además de que lo hizo en el tiempo que fue imputado. Pero aquí no habría un problema. Esto tocaría consultar un problema. O sea, no metería un problema legal a la esposa porque precisamente lo pasó. Y hay pruebas de que lo pasó, pasó sus bienes a su esposa días. Pues, vamos a averiguar. En los días en que explotó porque no lo hizo antes. Porque vamos a averiguar con nuestro asesor jurídico, Manuel Truque, a ver qué fue lo que pasó. El hecho es que hoy los bienes están protegidos. Que hoy la justicia no le ha imputado peculado. Que hoy el CNE no ha hablado de la reposición de votos. Que hoy nadie sabe si el Centro Democrático también tendría que devolver el porcentaje de esos 25 mil millones de pesos con lo que se quedó. Hoy no sabemos eso. El tema del peculado sería gravísimo para Óscar Iván Zuluaga. Y es un delito. Ayer no lo explicó el abogado Manuel Truque. ¿Por qué habría que imputarle el delito de peculado que no lo hizo la Fiscalía? Hay que esperar cuál va a ser el preacuerdo que firme Óscar Iván Zuluaga. O si definitivamente se va a juicio. Y cuáles serían las pruebas para demostrar que por lo menos los audios son ilegales, son falsos, o que él no es el que está ahí, o que estaba borracho, no sé. O sea, tendrá que demostrar que todo lo que se ha conocido hasta este momento todo es un burdo montaje y que todo es una mentira. O esperar a ver qué negocio. Eso es lo que nos queda. Siete de la mañana, 32 minutos. Esto es Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Transmitiendo de Cali para el Mundo. Ya vengo con el tema de Eduard Rodríguez. Y vengo con Eduard Rodríguez, ex miembro del Centro Democrático. Y vengo con el tema de Schroeder van Grudges. Yo no sé si se dice así. El esposo. No, él es holandés, creo, bueno. El esposo de la ministra Irene Vélez. Vamos primero con noticias nacionales y lo que ha dicho la vicepresidenta Francia Márquez respecto a la propuesta de jóvenes en paz. Y Ovidio nos ayuda, por favor, allí con el video que le mandé de Francia Márquez. Vámonos primero entonces con, esto es Minuto también, Minuto por la Paz. En Hoy Noticias y Latinoamérica Estéreo nos comprometemos con la vida y con la paz. Minuto por la Paz. En Hoy Noticias, esta es la hora. Son las 7 de la mañana, 33 minutos. En medio de la intensa controversia generada por el programa anunciado por el presidente Gustavo Petro en el que se propone pagar a jóvenes pertenecientes a bandas criminales para evitar actos violentos y que estos se vinculen a bandas delincuenciales, la vicepresidenta Francia Márquez habló abiertamente sobre este plan social que forma parte de la iniciativa Jóvenes en Paz. En una rueda de prensa realizada en la Casa de Nariño, la alta funcionaria afirmó que esa estrategia, que ya se comenzó oficialmente en Buenaventura, es una política del gobierno del pacto histórico destinada a prevenir la violencia y reducir la participación de los jóvenes en actividades delictivas. Márquez expresó que considera errónea la visión de que pagar a los jóvenes de bandas criminales es la solución, ya que si la juventud tuviera oportunidades en el país no se vería empujada hacia dichas organizaciones delictivas. Vamos a escuchar a la vicepresidenta Francia Márquez hablando precisamente de este tema. Ovidio, vámonos entonces con Francia Márquez. No, yo creo que esa es una visión equivocada, porque si la juventud tuviera oportunidad en este país, independientemente del lugar a donde haya llegado, no estarían llegando hacia allá. Entonces, esto es una política para prevenir la violencia, para prevenir el asesinato. ¿Cuántos jóvenes perdemos en este país cada fin de semana? Entonces, buscamos prevenir la violencia y sobre todo que la juventud tenga oportunidad. Mire, me llama la atención que el exministro de Educación de este gobierno que parecía más ministro de Salud. El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, ha salido a atacar esta propuesta. Y no solo él. La oposición, muchos sectores, y lamentablemente sectores de la sociedad, de la sociedad de a pie, ha salido a criticar esta propuesta. Un millón de pesos se les dará a estos jóvenes para que se salgan de las pandillas, para que se salgan de las bandas delincuenciales, para que puedan ingresar a estudiar, hacer algo en el SENA, algo en el técnico, algo en la universidad. ¿Cuántos de esos muchachos podrían acceder a la universidad? Hablaba esta semana alguien de Buenaventura, un líder social en Buenaventura, y decía, mire, ahora que se termina el año escolar, van a salir casi, no recuerdo la cifra, 500. 500 muchachos se gradúan del bachillerato. Y no pueden ingresar a la universidad, no tienen nada que hacer. ¿Para dónde se van? Y él lo decía así, ¿para dónde se van a ir estos muchachos? Terminaron su estudio de secundaria. ¿Y qué los vamos a poner a hacer? Ellos quieren estudiar. ¿Para dónde creen ustedes que se dan estos muchachos? Y eso no lo justifican, o sea, no es que estemos lavándole la cara a las bandas al margen de la ley, pero es que esa es la realidad de los muchachos. Muchos de los jóvenes que hoy están en estos grupos al margen de la ley o en el ejército, es porque no tienen oportunidades. Y es más fácil en este país que armen a un muchacho a que tenga acceso a la universidad. Acceso a la universidad. La gente cree que ya, eso es, termine el colegio y vaya a la universidad. No hay cupos suficientes en las universidades públicas. Y estudiar en una universidad privada, le cuesta, mejor dicho, abrir cupos en las universidades. Hay cupos para todos. Pero esto, este programa y este subsidio, especialmente es para esos jóvenes que están allí al margen de la ley, no que están condenados y que están allí, salgan, salgase de ese grupo, venga a estudiar. No, pero es que yo tengo familia, yo ya tengo a mi mujer y tengo un peladito que tengo que... Con esto usted va a sostener a su familia, pero estudie. Yo le quisiera hacerle una pregunta a la gente que hoy se opone a que estos muchachos tengan esta oportunidad. Yo le hago la pregunta al empresario X. ¿Usted le diría a una persona, a estos jóvenes que forman parte de alguna de estas, que sí, que han armado, que han matado? ¿Usted le diría, venga, mijo, yo lo eco, lo patrocino y venga, trabaje conmigo? ¿Usted lo haría? Yo le pregunto a María Fernanda Cabal, a Álvaro Uribe, ¿usted le diría a uno de estos, venga, mijo, tranquilo, trabaja aquí en mi finca y venga, no hay problema, yo le pago el estudio y le sostengo a su familia? Pero vámonos más abajo. Usted, señor que tiene una tienda o que trabaja en una empresa, usted le diría, ¿sabe que venga ex miliciano, ex pandillero o pandillero, miliciano, véngase para mi casa, traiga a su familia, traiga a su mujer y su muchachito, véngase para acá, venga que yo le pago el estudio y lo mantengo. ¿Usted lo haría? Usted no lo va a hacer, Álvaro Uribe no lo va a hacer, el empresario no lo va a hacer, le toca al Estado, porque si no lo hace el Estado, si no lo hacemos como Estado, pues esos muchachos van a seguir allá. ¿Y ustedes qué prefieren? Que sigan con un fusil en la mano o que tengan la posibilidad de estudiar. Creo que ese es el análisis que tenemos que hacer. Es que Pilar, no lo están viendo desde ese punto de vista, mire que usted lo está explicando muy bien, porque es que la gente le dice a uno, ve, pero cómo este tipo va a darles plata a estos males que después se van a apoderar de mire lo que están haciendo en Buenaventura, no lo están viendo desde ese punto de vista, mire, cuando yo me gradué en el 92, cuando nosotros, los que nos graduamos, dijimos, bueno, ¿qué nos vamos a poner a hacer? Algunos que no entramos a la universidad una vez, porque en ese tiempo había que concursar para poder crear una universidad, y lo más ideal era crear una universidad pública, pues para pagar menos, y nos quedamos como un tiempo, y ¿sabe qué? En esa época ¿qué nos ofrecían a nosotros, los que estábamos allí, que nos fuéramos a trabajar de raspachines a algunos pueblos del Valle, concretamente a Sarsal, a muchos se fueron, ¿y sabe cuánto pagaban en esa época para hacer raspachines, pues vean lo que era pues la coca, entonces también en esa época del narcotráfico pagaban un millón de pesos, imagínense, uno recién graduado, 18 años, 16, 17 años, recién graduado, sin la oportunidad de poder ingresar a una universidad privada, un millón de, muchos de mis amigos se fueron, y no sé qué pudo haber pasado con ellos, pero me acuerdo de que cuando venían acá y venían ya con sus moticos y todo eso, pero mire que eso pasaba en esa época, no con las armas ahora lo que está pasando en Buenaventura, pero sí en la época pues del narcotráfico cuando estaban los grupos pues del narcotráfico fuertes pues en nuestro país. Es que la gente, sí, la gente no lo mira con eso de que es un bien para los jóvenes que necesitan oportunidades, está claro que los jóvenes necesitan oportunidades para poder ingresar a la educación y posteriormente tener una mejor calidad de vida y pues también oportunidades laborales. Es alejarlos como tal de que ellos tomen el camino de eso de, porque es que es esto lo que aprovechan las bandas delincuenciales, esto que tienen y la falta de educación que tienen estas personas y la, digamos, el deseo de oportunidades también que ellos utilizan esto para llamarlos, obviamente, monetariamente. Mire, ayer conocí el caso de una persona, ya es una persona mayor, tiene más o menos 40, 45 años, que vivió en uno de los barrios más pobres de esta ciudad, de los más pobres, con una familia disfuncional, con violencia intrafamiliar y obviamente, como él decía, mi destino era la calle, mi destino eran los bandidos, no teníamos más, no teníamos más y él desde muy niño se convirtió en ampón, robaba, decía, llegó un momento en que yo dije, esto no es lo mío y quise, dijo yo, muy niño, pues me tocaba irme a la calle a mirar qué podía y cuando sabían que veníamos que yo era de este barrio, inmediatamente me hacían el feo, mire, él tiene 45 años, hace 45, o pongámosle 40 años, pues cuando él tenía 5 años, cuando sabían que él y su mamá llegaban de tal barrio, decía, nos hacían el feo, nadie, y muchas veces nos tocaba salir a pedir, a pedir comida a la calle, y dice, no, me cansé de aguantar hambre, una de las bandas del barrio me reclutó y empecé y él formó parte como diría una de las grandes ligas de las bandas de este país, bandas delincuenciales, no grupos guerrilleros, y la mitad de su vida la pasó en la cárcel, la mitad de su vida la pasó en su, yo creo que más de la mitad de su vida la pasó en la cárcel, logró salir, conformó un hogar y dijo, quiero estudiar, y se rehabilitó, hizo mucho trabajo al interior de las cárceles, defendió, se convirtió hasta en defensor de derechos humanos de los reclusos, lo trasladaron por todo el país, en todas las cárceles, precisamente por eso, por defender los derechos de ellos, salió, conformó su, él estando en la cárcel, se casó, tuvo sus hijos, todo eso, pero él desde la cárcel, salió y dijo, quiero estudiar, quiero estudiar derecho, porque quiero convertirme en un defensor de derechos humanos, no quiero que lo que pasó conmigo, bueno, en fin, entró a estudiar, a una universidad de aquí, de calle, no pudo ingresar a una universidad pública, porque él tiene que seguir trabajando, tiene que mantener su familia, y la universidad pública se accede, pues muchas son, la carrera que tenía era de todo el día, entonces no pudo, no pudo acceder, no había cupos, todo lo que ustedes saben, se inscribió en una universidad privada, y le tocó salirse de la jornada diurna y meterse a la nocturna, porque en la jornada diurna el bullying que le hacían los profesores y los estudiantes, y él no le da vergüenza hablar de su pasado, dice, yo hablo de mi pasado porque yo no quiero que ningún otro joven viva lo que yo tuve que vivir, no quiero que, y él no le da pena hablar de su pasado, y le hicieron tanto bullying que le tocó retirarse, retirarse, porque en esa universidad esos estudiantes y esos profesores no le perdonaban que él hubiese sido parte de esos grupos, y le decían, y me tocó retirarme, está estudiando en la nocturna donde dice, por lo menos he tenido mejor, mejor recibimiento, por eso mi pregunta es, entonces, ¿qué hubiesen preferido ustedes? ¿Que él hubiese seguido conformando parte de esas bandas del país? ¿O que haya, o que hoy esté estudiando y pagándose él? Hoy esté estudiando, viendo por su familia y además, diciendo a los demás, no hagan lo que yo hice, es que eso es lo que tenemos que ver, este no es un país, este no ha sido un país de oportunidades, no lo ha sido. Ay, pero María, por aquí vi que alguien decía, es que quieran vivir de la teta del Estado, de la teta del Estado han vivido todos los corruptos de este país, todos, y han estudiado con su plata y con la mía en las mejores universidades, sus hijos los han mandado para el exterior. Claro que va a haber una reforma a la ley educativa y esto va a beneficiar a todos los estudiantes del país, a todos, pero hombre, ¿por qué no pensamos un poquito en estos, en esta gente? Pensemos un poquito, quitémonos el egoísmo y pensemos en ellos, pero es que han matado, han robado, sí, han matado, han robado, pero pensemos en ellos, pensemos en ellos. Las segundas oportunidades, hay una frase en la Biblia de Jesucristo que dice que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, entonces, pues también son personas que necesitan oportunidades y sobre todo son jóvenes que necesitan salir de este conflicto en que se vive en buena aventura. El clasismo en este país no nos permite. Eso les pasa a la gente que ha sido así, pues delincuentes o viciosos o lo que sea, que después toman un camino de cristianismo y se vuelven cristianos y se vuelven buenas personas. A esas personas entonces no las critican a estas sí. Es lo mismo, es una comparación nada más de algunas personas que quieren ya rehacer las vidas y todo eso y ser gente. Esto es lo que está haciendo el gobierno con estas personas. Y por supuesto que si estas personas ingresan a este programa y no cumplen o no cumplen con lo que deben cumplir para estar en el programa, pues obviamente saldrán de él, pero no podemos pensar no es que no van a cumplir, entonces no les demos, entonces ¿cuándo vamos a empezar a escribir ese camino de oportunidades? Este no ha sido un país de oportunidades. Hay empresas que no contratan personal de barrios en conflicto, totalmente de acuerdo, la gente de Potrero Grande, los muchachos de Potrero Grande, cuando presentan una hoja de vida no pueden decir que son de Potrero Grande, inmediatamente les cierran las puertas. Exacto, esa es la realidad que tenemos. Saludo a Pachito, hola Pachito, buenos días. Hola, buenos días, Mariel Pilar, un saludo muy caluroso a los amigos de la mesa de trabajo y a los pendientes un feliz y bendecido miércoles. Nos dicen aquí, la cuestión es la gente que no tiene acceso a la educación, por eso apoyan todo lo que la derecha rancia dice en contra de Petro. Vámonos a las 7 de la mañana, 47 minutos, ya venimos con Pachito, espéreme ahí Pachito, no se nos vaya, vámonos con noticia deportiva, Pachito, vamos a hablar, ya hablamos del tema de las disidencias de las FARC, ya tenemos aquí los voceros, ya hablamos de los voceros, pero vamos a hablar de lo que ha pasado en las últimas horas precisamente con el tema de paz, cómo ha sido recibido en el departamento del Cauca el tema de la instalación de la mesa. Ya hablamos con Camilo Pozo anoche para ver si nos podía salir hoy en la entrevista. Vámonos entonces primero con la noticia deportiva, venimos con Pacho y el canadiense, venimos con David, David, ¿con qué historia viene? Con la apertura del centro veterinario. La apertura del centro veterinario y yo vengo con Eduard Rodríguez, ex militante del centro democrático, Catherine Miranda y Angélica Monsalve y después vengo con el esposo de la ministra Irene Vélez. Vámonos primero con noticias deportivas. Los deportes con el mejor. JJ Sánchez en Hoy Noticias. En Hoy Noticias esta es la hora. Este es la mañana 48 minutos, vamos a hablar de ciclismo de la edición 110 del Tour de Francia que después de la jornada de descanso del pasado lunes pues se corrió la décima etapa. El ganador fue el español Pello Bilbao del Baré en Victorios, una etapa rompe piernas como le dicen ellos porque es un recorrido que va a plano digamos, después sube, después baja, es un rompe piernas a todos los ciclistas. Recorrido 167 kilómetros entre las poblaciones de Vulcania y Isoire, poblaciones allá en Francia. Como les cuento, el español Pello Bilbao fue el ganador de esta etapa. El mejor colombiano fue Esteban Chávez que entró en la quinta posición, el Chavito Chávez que hace parte del equipo Easy Education y Spos, compañero de Nairo y Rigoberto que no le ha ido muy bien es el último de los colombianos. Vamos a ver cómo quedó entonces la clasificación general de este Tour de Francia, esta edición siempre es de Tour de Francia, el primero sigue siendo Jonas Vinguegar del Jumbo Bisma, le voy a dar el tiempo, 42 horas, 33 minutos y 13 segundos, el segundo sigue siendo Taepo Gashar del equipo de los Emiratos Árabes a tan solo 17 segundos, lo tiene ahí en la mira, 17 segundos nada más, el tercero Jane Hamlet del Borajal Grove a 2 minutos 40 segundos y el cuarto es el español Carlos Rodríguez del Ineo Granadiers a 4 minutos 22 segundos, con la ganancia de esta etapa 10 Pello Bilbao se metió quinto, él hace parte del equipo Maréin Victorius a 4 minutos 34 segundos, los colombianos, el mejor colombiano sigue siendo Egan Bernal, está en la posición número 30, él hace parte del Ineo Granadiers a 34 minutos 56 segundos, el mejor colombiano, segundo mejor colombiano es Harold Tejá, está en la posición 33, él hace parte del equipo hasta la Cajastán a 38 minutos, después está Daniel Felipe Martínez en la posición 58, a 1 hora 10 minutos y 30 segundos, 59, está Esteban el Chavito Chávez que no fue bien en la etapa de ayer, él hace parte del equipo de Education First, está a 1 hora 10 minutos también, y como les cuento pues el peor de los colombianos es Rico Bertura, está en la posición 98 a 1 hora y 42 minutos, la etapa de hoy, la etapa número 11, ya se están preparando los pedalistas, una etapa entre las, también es rompe piernas, una etapa donde empieza, hay como 5 premios de montañas, pues 179, casi 180 kilómetros entre las poblaciones de Clermont y Mulance, como les cuento, 5 premios de montaña, también se le denomina pues rompe piernas porque arranca plano, sube, baja, sube, baja, mejor dicho, una locura, y van a terminar plano, van a terminar plano pues allá en la población de Mulán, entonces esperemos pues que los colombianos hagan una buena etapa porque definitivamente siendo más o menos la mitad del Tour, pues no nos ha ido muy bien en esta edición 110 del Tour de Francia. Siete de la mañana, 51 minutos, miren, acaban de publicar que la Fiscalía General de la Nación va a investigar si es verdad que Óscar Iván Zuluaga traspasó los bienes de sus bienes a su esposa el día de la imputación de los cargos, bien pueda, señor fiscal, vaya al tiempo que ellos hicieron toda la investigación y ellos le pueden contar, están averiguando, la Fiscalía va a investigar si hizo el traspaso, el día que le leyeron el tema de la imputación de cuáles serían los cargos que le imputaron o si se los traspasó el mismo día de la imputación, vaya al diario el tiempo que allá le dan toda la información. Siete de la mañana, 51 minutos, vámonos con Hoy Noticias en las Regiones, ya venimos con David y David vamos a hablar de María Paula Fonseca porque hay un trino que fue lo que le pregunté a ustedes, están de acuerdo que en los viajes presidenciales se lleven a los periodistas a esas giras, sí o no. Vámonos primero con las Regiones. Hoy Noticias en las Regiones, Ovidio. Hoy Noticias en las Regiones. En Hoy Noticias, esta es la hora. Siete de la mañana, 52 minutos. Primero, Pachito, ¿cómo ha sido recibido en el departamento del Cauca? Hoy abrimos nuestra emisión con todo lo que tiene que ver el tema de Camilo González Pozo como jefe negociador con Cristiano Valencia? Ya tocamos ese tema, pero ahora quiero hablar sobre cómo ha sido recibido en el Cauca la instalación de esta mesa que se realizará en los próximos días. Y de ahí nos vamos para lo que pasó en Bogotá. Terrible lo que se vivió en Bogotá. ¿Cómo recibieron en el Cauca la posibilidad de la instalación de esta mesa en los próximos días? Sí, Manuel Pilar, mucha expectativa aquí en el departamento del Cauca por lo que pueda significar el inicio de esta mesa de diálogo entre el gobierno nacional y la disidencia de las FAA. El departamento del Cauca tiene la presencia de cinco estructuras disidentes entre la más numerosa a nivel país que la de Alberto Ramos que tiene presencia no solamente en el norte del departamento del Cauca sino en el sur del valle en el departamento del Güila y en el departamento de Tolima. Y la de Alberto Ramos fue la que le dio nacimiento a las demás disidencias están los patinos de las FARC Jaime Martínez que también tiene presencia en el valle Adán Izquierdo que hace presencia en el valle y Rafael Aguilera la que está en la costa pacífica entonces lograr que este grupo armado de margen de la ley primero detenga para en sus acciones militares pues significaría un periodo de tiempo de tranquilidad para las comunidades que están en medios de conflicto y además de eso el gran reto que tiene ahora el gobierno es hacer que esta guerrilla se comprometa y detenga las acciones militares contra el otro grupo contrario que es el ELN mientras que el ELN también está en paz entonces todas esas acciones son bien recibidas porque eso significa que el territorio va a contar con tranquilidad y seguridad y lo mayor beneficiado pues somos nosotros los ciudadanos hay zonas del departamento donde se está viviendo un tema bastante complejo porque se puede ver por ejemplo en Miranda y en Corinto a las seis de la tarde ya nadie sale cierran el comercio las actividades se detienen las personas regresan a sus casas y no vuelven a salir o salen muy pocas veces porque como son municipios que están en confrontación nadie le garantiza la vida entonces esa noticia esa iniciativa del gobierno nacional hay que apoyarla hay que respaldarla porque puede significar el retorno de la paz y la tranquilidad en un departamento como el Cauca Pachito bueno menos mal no había nada ahí pues qué bueno que lo estén recibiendo de esa forma y pues la consigna es esa hay que apoyar los diálogos de paz con sus altibajos pero es la única forma en la que este país de verdad puede llegar a la paz el plomo es el camino el plomo definitivamente no es el camino así que sigan pidiendo plomo siete de la mañana cincuenta y seis minutos Pachito pero también fue muy vergonzante lo que pasó en Bogotá terrible y se dio el apoyo de la gente a la policía a un policía un informado sí exacto qué pasó y a qué se puede ver este personaje pues qué puede pasar con él sí pues es una persona que es un ciudadano extranjero porque está en territorio colombiano y cometió un delito que es violencia contra servidor público y el Estado colombiano lo que hace es ahorita adelantar sus audiencias preliminares como un ciudadano colombiano normal o sea como si fuera un ciudadano colombiano fue capturado luego de que agrediera brutalmente a un policía en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá esto se conoció gracias a un video realizado por un testigo con su teléfono celular donde se aprecia cómo agrede al uniformado posiblemente en el afán de desarmarlo una situación que se registró cuando el uniformado pues lo requirió por una rutina de verificación de control y que generó esta agresión las personas los demás transeúntes o las dos personas que están en el aeropuerto y que presenciaron este hecho pues salieron en defensa del uniformado lograron ayudarlo separar a estas personas y ya llegaron otros policías que capturaron a este ciudadano pues proveniente del país del norte y pues eso fue también confirmado por el general William René Salamán que es director de la policía al explicar que él inicia su proceso de judicialización normalmente y que tiene todas las garantías como tiene un ciudadano colombiano para poder defenderse de esta situación a él le van a le van a podría acceder a diferentes sanciones que están pues justificadas en el código penal colombiano él podría enfrentar el delito de lesiones personales el policía fue llevado a medicina legal todavía no sabemos pues que que cuál es el dictamen de medicina legal pero también él puede ser imputado por agresión a un servidor público es el delito principal ahí se le puede se le puede complicar la situación tenemos entendido que esta persona esta persona que es de nacionalidad canadiense podría pagar entre 16 y 54 meses de prisión eso es entre un año y casi 5 años entre 1 y 5 años podría pagar de prisión además de una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes más o menos 17 millones de pesos un poquitico más y pues el tema del delito de agresión a servidor público pues le incurriría le daría una pena de 4 a 8 años lo que no sabemos Pachito y no sé si usted lo pudo averiguar es el que estaba haciendo aquí o sea estaba de turista vive acá o sea porque lo que logré verificar en los portales a la hora de reportar las noticias es que él llegaba de paseo aquí a Colombia y que fue requerido por el uniformado pues en esos labores de control que adelanta la policía y eso fue lo que detonó pues ese comportamiento altamente violento hay que destacar ahí que las personas fueron las que evitaron alguna tragedia porque en todas luces el video se aprecia que el uniformado además de este extranjero además de agredir al uniformado lo que buscaba era apoderarse del arma de juego y pues por fortuna la comunidad los demás asistentes las personas que estaban ahí evitaron una tragedia mayor pues mire esto ocurrió en el aeropuerto El Dorado a las 6 y 30 de la mañana John Fabio Largacha Moreno el patrullero que fue agredido por esta persona canadiense identificado como Vincentton Socio Socio 34 años 34 años las autoridades señalan que este hombre estaba furioso y que intentó además apoderarse del arma del arma del policía Vincentton Socio fue capturado por otros policías nuestro inglés y nuestro francés es maravilloso eso sí pero las autoridades no se rían el sueño es peor o yo el sueño es peor lo que no han confirmado las autoridades bien es aunque por la pinta en la que uno lo ve a él pues sí se ve que sea turista las autoridades no han confirmado bien pues cuál era el motivo por el que él estaba aquí tampoco se ha conocido ninguna declaración y ningún pronunciamiento de esta persona sobre por qué actuó de esta manera y eso también reprochable lo que hizo pero qué lo llevó a él a esto hay que ver cómo fue el comportamiento de los informados también cómo fue y cómo lo accedió en estos casos yo voy a hacer referencia a un ejemplo uno cubre audiencias preliminares donde los capturados son extranjeros y cuando son de las autoridades de Estados Unidos o que no manejan elismo español en estos casos el Estado colombiano a través de la censuridad del pueblo le pone un traductor para que él comprenda todo el proceso que ya está enfrentando durante la audiencia el traductor le va diciendo la imputación que le haga la fiscalía se la traduce le explica los derechos que él tiene como ciudadano las garantías que él tiene y le va explicando cómo se van desarrollando las audiencias para que él las cumpla pero inevitablemente él ya tiene que enfrentar un proceso sí o sí por violencia contra el ciberpúblico que es digamos lo que generó la captura en flagrancia en este caso y él tendrá que acatar cumplir con la justicia colombiana y ya después el Estado colombiano decide si expulsarlo o dejar que él ya por sus propios medios se vaya del país sí señor pues si eran las vacaciones se la aguaron las vacaciones es importante conocer también qué fue lo que llevó a que este ciudadano yo no creo que él se haya bajado del avión a decir el primer policía que me encuentre le doy pasta algo de tono ahí muestra la intolerancia exacto David algo de tono ahí algo de tono eso no es justificable mire lo que nos está diciendo David Su mis hermanos y yo estudiamos y trabajamos y hasta ahora no hemos recibido ni un peso de petro ni de nadie pero entendemos que las ayudas deben empezar por los más necesitados aquí nos dice María Dormann los pobres también tienen derecho que los corruptos que los que defienden se han robado millones y Alejandro López nos dice el hecho que estos jóvenes reciban un apoyo es un joven menos para la delincuencia esto en relación al programa de jóvenes en paz 8 de la mañana 2 minutos esto es hoy noticias la independencia hecha noticia y con el inglés y el canadiense y el francés de Pachito Calderón bueno Pachito vámonos con su resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el suroccidente y en el país sus ñapitas pero la daña para judiciarlo es que continuando con el tema del inicio de la posibilidad de instalar la mesa de diálogo con las disidencias de las FARC lo que hay aquí en el departamento es expectativo porque este proceso de paz lamentablemente no fue como el que hicieron con las antiguas FARC que detuvieron todas las acciones bélicas todas las acciones militares y se comprometieron a respetar eso y en medio de ambiente de paz se dio el proceso de negociación y luego lo pactado no, aquí este proceso es completamente diferente aquí estamos en caliente por así decirlo porque las disidencias de las FARC vienen ejerciendo una violencia muy directa contra las comunidades por ejemplo en las últimas horas se conoció que un maestro de construcción un rapero él también cantaba de 35 años de edad quedó en medio de un reten ilegal adelantado por la guerrilla en la zona rural de Cajibío no atendió la indicación de alto de los alzados en armas lamentablemente la respuesta de ellos fue perseguirlo y pues ultimarlo esto sucedió en la vereda La Aurelia más o menos a 35 minutos del casco urbano de Cajibío él pretendía llegar al casco urbano luego de salir de su residencia en la zona rural y lamentablemente quedó en eso la misma comunidad es la que denunció esto y se pregunta precisamente eso si las disidencias de las FARC están en este proceso de dialogar la paz de concretar acciones con el gobierno de Gustavo Petro para detener la guerra ¿por qué continúan con esas acciones? entonces hay mucha expectativa por eso y esa es digamos la napa judicial que tengo Pachito muchísimas gracias y de hecho el propio comisionado para la paz les ha dicho a las disidencias y a todos los grupos que deben respetar la población civil deben respetar a los firmantes del proceso de paz que se debe respetar la vida de los ciudadanos 8 de la mañana 4 minutos Pachito feliz mañana feliz mañana un feliz bendecido miércoles un caluroso abrazo a los amigos de la mesa de trabajo y a todos los televidentes un feliz y bendecido día feliz y bendecido día también para Pachito 8 de la mañana 4 minutos vamos a irnos en este momento con la noticia del nuevo centro veterinario que hay para la ciudad Jota viene con Wimbledon Wimbledon y yo vengo con Katherine Miranda Eduard Rodríguez Irene Vélez y su esposo 8 de la mañana 4 minutos vámonos primero con noticias del Valle del Cauca las noticias del Valle del Cauca y de Cali siempre presentes en nuestro resumen local Hoy Noticias en Hoy Noticias esta es la hora 8 de la mañana y 5 minutos y así es y habrá un centro veterinario en la ciudad de Cali con capacidad para atender a los peluditos y salas de cirugías mejor dotadas de Cali esto lo confirmó la Universidad Santiago de Cali mediante un comunicado y que dice que inaugurará el próximo 26 de agosto una de las horas más importantes con las que se busca generar un impacto significativo en toda la región se trata de una nueva clínica veterinaria un moderno edificio de 4 pisos ubicado en el histórico barrio Colón de aquí de Cali equipado con tecnología a la vanguardia que combina la ciencia y la medicina aplicada el doctor Carlos Andrés Galindo rector de la Universidad Santiago de Cali informó que se han invertido más de 8 mil millones de pesos en la nueva clínica veterinaria y en su apertura se hará un homenaje a Wilson un perrito que ayudó a encontrar a estos niños perdidos en la selva y que lamentablemente se perdió y que ya se pararon la búsqueda hago una pregunta ¿esta clínica veterinaria es privada o esto tiene que ver con el municipio? creo que es privada porque el centro que va a hacer es que no recuerdo el nombre de la alcaldía pues tiene el lote pero todavía la gente es público este va a ser un centro veterinario obviamente de pago me parece muy bueno que esté este centro solo una una observación todo lo que tiene que ver con las mascotas es costosísimo se los digo porque a mí hace unos días me falleció una de mis mascotas los exámenes para ellos es costosísimo si hay que hospitalizarlos eso mejor dicho y y y se necesita de verdad un sitio bueno con todas las condiciones pero que sea exequible a todas las personas claro porque es que la salud para los seres humanos por privados o sea si no medicina prepagada digamos o los planes complementarios es muy costoso y la salud para los las mascotas es más costosa doblemente costosa esperemos pues que esto sea una realidad pues ya es una realidad pero pues que le permitan el acceso a todas las personas no que los atiendan gratis no se trata de que todo sea gratis no pero se trata es que sea que no se nos vaya a convertir en una clínica de alto turma ¿en qué? porque entonces ahí pues obviamente no tendrán los caleños acceso 8 de la mañana 7 minutos vámonos con deportes los deportes con el mejor JJ Sánchez en Hoy Noticias en Hoy Noticias esta es la hora de la mañana 8 minutos vamos a hablar del campeonato de Wimbledon del mejor tenis del mundo que arrancó el pasado 26 de junio y va a concluir este fin de semana el 16 de junio de julio va a concluir porque ya hay algunos semifinalistas allí pues que están haciendo pues parte de este campeonato de Wimbledon recordemos ya colombianos ya no hay en este torneo ni siquiera en dobles que a veces hay participación con otros países y hacemos dobles también a veces pero no esta vez ya están más blanqueados que el blanqueado bastante mal está en esta edición centésimo trigésima sexta edición es decir la edición 136 de este campeonato de Wimbledon bastante veterano pues este campeonato que es muy importante es lo que es más importante que hay para los que juegan tenis recordemos que el pasado martes 11 de julio es decir el día de ayer Nova Djokovic empezó perdiendo ante el ruso Rublet 6-4 me vi tengo la oportunidad de ver algo de este partido el partido duró muchísimo más de dos horas el primer set lo perdió 6-4 pero después Djokovic sacó su raqueta 6-1 el segundo set 6-4 el tercer set se fueron a cuartos y el cuarto set quedó 6-3 es decir que ya el semifinalista Nova Djokovic en otro partido de cuartos de final Yannick Sinner aquel que el italiano que eliminó a Daniel Galán venció al ruso Roman Safiulin 6-4 después lo perdió 6-3 después 6-2 y 6-2 es decir que ya Djokovic está en semifinales junto a Yannick Sinner ese partido va a ser el próximo hoy va a ser no perdón el viernes va a ser este partido de semifinales entre Yannick Sinner y Nova Djokovic en otras semifinales hoy se está jugando el partido entre Carlos Alcaraz se va a jugar ese partido a las 8 en 40 minutos Carlos Alcaraz va a enfrentar al danés Holgar Girum y David Bennevet va a enfrentar a Christopher Evans esas son las otras cuartos de final para ya definir cuál va a ser la final de este campeonato de Wimbledon en cuanto a femeninos este para hombres para hombres para varones va a culminar el próximo domingo 16 de julio va a ser la final pues de Wimbledon va a estar allí en la final de nuevo Nova Djokovic revalidando lo que hizo el año pasado en cuanto a mujeres pues también están en este momento están jugando las semifinales la Joar Jobeur ella es tunecina está enfrentando a Yalena Rivaquina el partido lo está jugando en este momento lo va ganando el primer set la jugadora Javeur 5-6-5 y en la otra semifinal se está jugando la norteamericana Madison Kiss está enfrentando a Arina Zabalenka ese partido está en directo también el primer set lo ganó la jugadora Zabalenka 6-2 y el segundo set lo está ganando la norteamericana Case 3-2 es decir que estamos pendientes después de lo que va a suceder con el torneo el mejor torneo de tenis estamos hablando de Wimbledon para el Pilar saludo aquí a este momento a Ángel Jordán que nos dice buenos días desde Buga madrugamos mi papá y yo juiciosos a recibir conciencia social gracias Miriam Gaviria también nos escribe nos dice muchas felicitaciones a su noticiero por favor difundir la corrupción de salud en Medellín paisas acorralados por los paras pagan vacuna miren los pueblos de Antioquia no tienen gas por EPM porque EPM es de ellos y veo que hay un como una un debate en nuestro chat a raíz que porque les tienen que dar plata a estos jóvenes que para que estudien trabajen y vaya gente del país no sean vagos no esperen que todos se los regalen el derroche del dinero la mermelada si vamos a hablar de derroches y mermeladas si tenemos que tener en cuenta todo lo que se nos robaron en los gobiernos anteriores eso por un lado aquí nos han robado de todo hasta la dignidad no la quisieron robar pero venga yo no entiendo por qué la gente yo les voy a darles un ejemplo a nosotros en mi casa nadie nos regaló nada mi mamá fue una mujer que trabajó todos los días se levantaba muy temprano para trabajar para darnos estudios nadie nos regaló nada eso no me hace resentida y eso no me hace que yo considere que a los demás no se les pueda dar oportunidades si yo le puedo tender la mano a alguien se la atiendo si a mí en algún momento no tuve el apoyo de alguien yo si puedo brindar ese apoyo y me hubiese gustado que a mí me lo dieran por qué no se lo voy a dar a otra persona yo creo que en este país además de la corrupción sabe que nos tiene jodidos en este país el resentimiento es que si a mí me tocó duro pues que a los demás también les toque duro y yo resumo lo que se ha dicho allí por algunas personas es que si a mí me tocó comer damier pues que los demás también coman no no se trata de eso si usted no tuvo oportunidades gracias a Dios hoy podemos darle oportunidades a otras personas hay un dicho que dicen las abuelas y es uno trata siempre que los hijos crezcan y vivan mejor que uno y yo creo que ese dicho tan popular de las abuelas pues tiene que trasladarse a la sociedad nosotros tenemos que trabajar para que la sociedad futura sea mejor de lo que nos tocó a nosotros yo no quiero que la nueva generación viva lo que a mí me tocó vivir cuando yo era adolescente y no lo digo por mi casa lo digo es por la sociedad que teníamos yo no quisiera vivir eso yo quisiera que las nuevas generaciones mis nietos tengan más oportunidades yo sí quisiera eso pero yo creo que a nosotros nos mata el egoísmo no si a mí me tocó matarme trabajando que los demás se maten trabajando si a mí me tocó mejor dicho que no ese egoísmo y ese resentimiento nos lleva a ser un país como lo que tenemos hoy egoísta resentido mezquino miserable socialmente de corazón clasista racista la gente dice es que hay que hablar de reconciliación es que el gobierno tiene que sentarse a hablar de paz y usted porque no se habla y sienta y habla siéntese y habla de paz con sus vecinos con su familia su resentimiento muchas veces no ha dejado que vuelva a hablar con algún familiar con algún amigo a nosotros nos tiene jodidos el resentimiento social y yo que estoy cansada de ver como nos robaron el dinero y como le negaron las oportunidades a la gente del Chocó de la Guajira del Cauca de los sectores populares de Cali yo sí quiero que para que esos muchachos que hoy están en esas condiciones les den oportunidades y que sus únicas oportunidades no sean irse como un soldado raso al ejército o irse como un pandillero o irse como un miembro de un grupo al margen de la ley eso creo que es lo que tenemos que pensar los colombianos no sé si ustedes estén de acuerdo con este porque maría que el resentimiento es como lo más sí eso es resentimiento yo por lo menos también hablo en mi caso ahora esto tampoco es nuevo el SENA también hace pagos a estudiantes por estudiar yo creería que ahí el error estuvo tal vez en las palabras que se utilizaron para promover el programa que se hubiera dicho no el programa generará beneficios subsidios a la educación y se incluirán a integrantes que quieran digamos salir y mirar esto como una alternativa al conflicto y arrebatarle a esos jóvenes al conflicto pero la medida para mí esto es paz o sea yo lo digo también como una persona a mí también pues obviamente me ha tocado a uno también le ha tocado duro pero no quiero que los demás tengan que pasar la situación que tuvo que pasar para estudiar usted para poder estudiar para poderse ver usted que viene de un pueblo a usted le tocó y usted no quisiera que la gente de su pueblo viva eso no obviamente yo quiero obviamente que yo también tengo sobrinos que mis sobrinos y todas las personas pues no tengan que elegir este camino como una alternativa económicamente que es esto vuelvo y lo digo una de las estrategias que usan las bandas delincuenciales para llamar a los jóvenes por aquí nos estaban diciendo que en los años 90 en el caquetá los muchachos que salían del colegio al bachillerato decían que se iban para el paramilitarismo porque ahí les pagaban Jotica usted que piensa de esto y del debate que se está armando ese resentimiento social no es que el resentimiento nos está matando al colombiano Pilar porque es que hombre no podemos llegar a una sociedad tan resentida como estamos ahorita es que cualquier es que cuando uno dice a veces que cualquier tiempo pasado fue mejor se refiere a momentos que uno tal vez vivió con sus seres queridos pero yo no quisiera pues yo vivo con mi hija en este momento yo no quisiera que ella viviera lo que nosotros vivíamos cuando éramos mire Pilar vivíamos tres familias en el barrio San Carlos yo me acuerdo yo me acuerdo porque hasta los cinco años vivíamos tres familias y a veces yo quiero alguna vez le vamos a una foto donde se ve la humildad que estamos tres familias nosotros éramos cuatro en una habitación tres en otra habitación y como cinco en otra habitación vivíamos como asignados éramos familia no éramos éramos familia eran mis tías mis tíos pero todos en una misma y ese resentimiento nunca pasó por mi familia ni nada después ya fuimos ya mi papá mi mamá salimos a dos habitaciones ya después y uno no quiere que eso le vaya a pasar a los hijos yo vivo con mi hija y vivo muy bien y yo quiero lo mejor para ella el resentimiento nos está matando en Colombia el resentimiento es lo que mata a este país ocho de la mañana diecisiete minutos esto es hoy noticias la independencia hecha noticias transmitiendo de Cali para el mundo que todos podamos vivir bien todos 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 que tengamos oportunidades vámonos a esta hora con tres mujeres tres mujeres protagonistas Angélica Monsalve Irene Vélez Catherine Miranda y a estas tres mujeres que hoy son protagonistas pues son protagonistas por sus parejas vamos entonces con cualquiera que arranque vamos a arrancar con Angélica Monsalve porque Angélica Monsalve se desglosa Catherine Miranda y ya vamos con eso vámonos entonces con protagonistas en Hoy Noticias en Hoy Noticias los protagonistas en Hoy Noticias esta es la hora 8 de la mañana 18 minutos María del Pilar también hay una observación también tenemos otra protagonista o el día de hoy que es la nueva jefa de prensa María Paula Fonseca que tiene a los a los periodistas furiosos porque dijo que porque había que llevarlos gratis en los en los viajes ahora vamos entonces con ese tema mire arranco con Angélica Monsalve que es que se desglosa lo de Catherine Miranda y de Catherine Miranda nos vamos para Eduardo Rodríguez y después venimos con Irene Vélez Angélica Monsalve la fiscal que ha pues puso entre las cuerdas al fiscal Barbosa que lo acusó en la comisión de representantes que ha sido perseguida por la fiscalía que le han puesto todas las investigaciones por estar investigando casos de corrupción entre ellos el de los intocables Ríos Berlillas que tiene nexos una de sus familiares es una reconocidísima periodista de este país entonces Angélica Monsalve la ha perseguido esta fiscalía le han hecho todas las investigaciones la han reacusado el ataque de la Fiscalía General de la Nación contra Angélica Monsalve por poner contra las cuerdas al fiscal Francisco Barbosa ha llevado a que le abran todas las investigaciones muchas de ellas falsas y además han utilizado algunos periodistas para que de alguna forma empiecen a difundir esos mensajes lo último que salió fue esta semana donde un periodista señalaba que Angélica Monsalve estaba siendo investigada en Venezuela que tenía contratos en Venezuela y le armó todo un cuento y Catherine Miranda retuiteó y le dio validez a ese chismo la fiscal Angélica Monsalve respondió contestó porque decían que la fiscal Monsalve tiene mucho que explicar pesa orden de captura en su contra no por razones políticas sino por oscuros negocios y en lugar de contestar ella bloquea a los que investigamos esto lo escribió un periodista y Catherine Miranda la representante que no estuvo presente el día de la votación para la investigación de recusación que se le hacía al fiscal Barbosa en la comisión de acusaciones de representantes de la que ella forma parte pues retituó y le dio validez a ese tweet que puso este periodista Angélica Monsalve le respondió señalándole que esto era un montaje que lo estaban dando como cierto la representante Catherine Miranda y que eso que ella está haciendo con ella ahora muestra su actitud la de Catherine Miranda en la comisión de investigaciones donde se estaba pidiendo que se investigara al fiscal Barbosa y ella le señaló a Catherine Miranda cuando quiera le muestro mi certificado de antecedentes penales en Venezuela apostillado y usted me muestra Catherine Miranda su espoa en Colombia porque le hice la espoa por todas las investigaciones que tiene también Catherine Miranda pero que han pasado de agache y esto está tomando otros tintes porque resulta que Edward Rodríguez Edward Rodríguez quien es ex miembro hoy ya es ex miembro del el centro democrático el renuncio al centro democrático está enfrentando una investigación en la sala de instrucción de la corte suprema de justicia que le abrió una investigación él era representante a la cámara por el presunto delito de prevaricato por admisión y esto porque él no se declaró impedido en el proceso de comisión de la comisión de acusaciones una investigación que se llevaba allí contra un ex magistrado pese a haber emitido opiniones del caso y tener un conflicto de interés la investigación que se llevó a cabo en la comisión de acusaciones contra el expresidente de la corte suprema de justicia José Luis Marcelo está relacionado con las interceptaciones telefónicas que desencadenaron el proceso judicial por presunto fraude procesal y soborno a testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe Bels pero ¿por qué Katherine Miranda tiene que ver con Eduard Rodríguez y por qué le recuerdan a Katherine Miranda las investigaciones que tiene y por qué le recuerdan a Katherine Miranda que en este caso de Eduard Rodríguez está muy calladita y por qué le recuerdan que ahora está actuando en contra de la fiscal Barbosa pues porque Katherine Miranda ha sido duramente cuestionada por su vínculo con el congresista hoy ex congresista y ex militante del Centro Democrático Eduard Rodríguez yo no sé si ustedes lo han notado pero en los últimos días después de lo que pasó con lo de fiscal Barbosa después de lo que le publicaron a ella que estaba muy aliada con J.P. Hernández para irse en contra de por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo y de otros temas ella se ha silenciado yo no sé si ustedes lo han notado si ya casi no casi no ha tenido eco no ha tenido eco solo ha retuiteado cosas pero no ha vuelto a estar en el centro de de en los focos de la atención pública y esto porque precisamente por su relación con Eduard Rodríguez que está citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia Katherine Miranda está recibiendo reproches por su silencio con lo de Eduard Rodríguez y por los ataques que tiene en este momento en contra de la fiscal Angélica Monsal hay rumores de esta relación amorosa que ella no confirma pero tampoco niega ella ha preferido el silencio y para no tener que hablar de esa relación prefirió quedarse un poco callada en sus redes sociales hablando sobre otros temas a ella se le está preguntando por qué de un momento a otro usted está retuiteando todo lo que se dice en contra de la fiscal Angélica Monsalve por qué usted ella todavía no ha dado una explicación válida sobre por qué ella prefirió ausentarse diciendo que era que estaba en otro debate por qué entonces decidieron hacer ese debate contra el fiscal Barbosa en la comisión de acusaciones cuando usted no estaba cuando usted era parte de esto el caso es que hoy Eduardo Rodríguez y Catherine Miranda están en el ojo del huracán por su relación que ninguno de los dos niega ninguno de los dos la confirma pero no la niega y están en el centro de atención por los ataques que está viviendo en estos momentos la fiscal Angélica Monsalve y la fiscal Angélica Monsalve la ha retado le ha dicho venga y usted me dice todo lo que sabe y yo le saco y le muestro todo lo que usted tiene que igual es público la representante no ha contestado no ha dado respuesta y lo dejó allí prefirió silenciar la fiscal Angélica Monsalve en estos momentos ella ha estado publicando que todas las persecuciones de las que ha sido víctima por parte de la Fiscalía General de la Nación la última es la de ayer donde le abrieron una investigación por compulsa o sea quien le abrió la investigación fue el fiscal Gabriel Jaimes ¿se acuerdan quién es? el que pidió la preclusión del caso de Álvaro Uribe Vélez porque él la está acusando que ella no denunció un delito que él determinó en una investigación que no era delito y entonces ella él había pedido que se archivara una la investigación contra los ríos Belilla y ella no accedió a eso entonces la han acusado nuevamente ella tiene todas las acusaciones pero por parte de la Fiscalía o sea la misma Fiscalía la está acusando a ella esto es algo que se está que se está dice uno además de los ríos Belillas ¿qué otras cosas hay para esta persecución fiscal de la Fiscalía a una fiscal? ella Pilar ella cuando salga Barbosa ella podría ser fiscal si la ternan acuérdese que para ser fiscal tiene que ser ternado por el presidente si no la ternan pues ni modo entonces ahí está y me voy con el tema de Irene Vélez Irene Vélez ministra de gobierno está en el ojo del huracán por un contrato ministra de minas perdón si ministra de minas ministra de minas Irene Vélez Irene Vélez está en la mira de la opinión pública y de la oposición porque su esposo el antropólogo aquí voy con el nombre Shorthard Bank Brutex recibió un contrato de 129 millones de pesos para un año para liderar un proyecto de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos la denuncia fue hecha por la oposición Daniel Briceño y la ministra ha dicho y los expertos señalan dicen la ministra tiene razón en eso las actividades que ejerce el esposo de la ministra no son nuevas él lleva mucho tiempo ejecutando esas para lo que fue contratado él siempre lo ha realizado a través de la empresa privada las ejecuta desde hace muchos años y su trabajo es reconocido en Colombia la ministra dice no hay ninguna relación entre sus actividades y mis funciones como cualquier familia en Colombia trabajamos por la sostenibilidad de nuestros hijos y los gastos del hogar el esposo de la ministra acredita la experiencia tiene los años de experiencia tiene la formación académica y el ser extranjero no le impide cumplir con ese contrato no está nombrado en un cargo que tenga que ver directamente con las funciones de su esposa o en el ministerio de su esposa esa parte ¿qué es lo que se le cuestiona a él? el contrato es legal o sea no hay ninguna ilegalidad ¿qué es lo que se le cuestionan a algunos? ah es que su experiencia es en la empresa privada y no en la empresa pública pero es que usted siendo trabajador de una empresa privada usted puede pasar a cumplir funciones en una empresa pública o sea que por allí no creería que estuviera el ayayay ¿dónde creo que está que está el ayayay que lo hacen en este gobierno que lo han hecho en todos los gobiernos pero pues que uno diría bueno pero si queremos hacer una cosa diferente pues no hagamos lo que hicieron nosotros contratar a sus familiares la polémica está es en eso en que es el esposo de ella que se debe haber contratado a otra persona así sea en otra dependencia en otro cargo pero que no tenga que ver con ella recordemos que en el gobierno anterior en el anterior en el tras anterior todos han nombrado a sus familiares personalmente creo desde la parte legal no hay problemas el señor lo puede hacer tiene la formación tiene el derecho él es profesor universitario aquí en la universidad en la universidad autónoma él es profesor aquí es antropólogo noirlandés tiene los estudios ha estado en estudios en universitarios en amsterdam en suráfrica tiene una productora audiovisual en cali realiza documentales sobre el conflicto armado en colombia es profesor de la universidad autónoma occidente o sea tiene todos los pergaminos pero pues tiene el pergamino de ser el esposo de la ministra sí y entonces ahí es donde uno diría pues no mejor no mejor nombre en cualquier otro pero no él para que no den papaya como lo están dando en este momento ay pero es que duque nombró a fulanita de tal a la esposa sí eso lo hicieron ellos y eso fue lo que siempre cuestionamos no hacer lo mismo que están haciendo los otros desde la parte legal no hay ningún problema pero diría uno desde la parte yo no sé si ética estaría bien que nombraran al esposo de ella yo hubiese preferido que nombren a cualquier otro menos al esposo de ella o al de cualquier o al de cualquier no sé ustedes qué piensan Jotica Pilar de acuerdo de acuerdo es que eso ética humana también la parte humana la parte ética también pero pues que es que se está cuestionando también las partes o las políticas que tiene la ministra Irene Vélez es por eso también que relaciona es decir por las cosas que ha dicho ella por lo que ella ha hecho en este gobierno lo poco que ha podido hacer entonces por eso también están relacionando eso que no vieron de haber a ella la cuestionan por lo que sea por todo ella no puede abrir la boca porque la cuestionan ni siquiera porque como se viste por los tenis le han cuestionado David ella que ha recibido tantos cuestionamientos pues la verdad no es apto no apto legalmente ni la experiencia que tenga el señor para ejercer el cargo por el cual se le ofreció el contrato sino que es por la cercanía familiar y pues si es obviamente nuevamente si esto es lo que se ha criticado en el gobierno del cambio porque se hace lo mismo si señor o sea que el esposo de la ministra se va a ganar 10 millones mensuales si 10 millones mensuales eso es lo que gana y eso se lo están ganando gente aquí en la gobernación gente en la alcaldía de Cali o en cualquier gobernación si se lo va a ganar el problema no es que se lo gane tiene todos los pergaminos para ganárselos o sea yo no cuestiono el valor del contrato para lo que va a hacer hay contratistas en el gobierno o en las alcaldías o en las gobernaciones que se ganan más de eso yo lo que cuestiono es que ay hombre no debieron dar papaya no él busquen otro otro no creo que sea el único idóneo para hacerlo y no es porque no sea idóneo no tiene todos los pergaminos pero es el esposo de ella igual que es si eso le da peso eso le da peso eso le da peso lamentablemente y en esta ahí sí salió Catherine Miranda a decir que no que como así que porque lo iban a contratar que cuál era el cambio de hecho el partido verde está diciendo que cuál es el cambio con las alianzas que está haciendo el gobierno Gustavo Petro con determinados personajes pues uno le preguntaría a ellos a Catherine Jubinao que precisamente cuáles son las alianzas que está haciendo el partido verde con cambio radical porque ya las están haciendo para las próximas elecciones 8 de la mañana 33 minutos esto es hoy noticias la independencia y me dicen así y si él es la persona más idónea entonces hay que buscar alguien menos capaz solo porque es el esposo eso no es justo aún que hayamos criticado eso anteriormente sí también es cierto pero es que siempre o sea a este gobierno le van a dar palo por donde sea y por lo que sea entonces hay que minimizar el riesgo y es que eso es dar papaya además en este tipo de licitaciones también se presentan empresas que son muy capaces y hay empresas que de seguro tienen también la experiencia es esto de la papaya de la papaya que dan ellos de que digan que hay clientelismo como tal detrás de estos contratos y vamos con otra mujer que está generando polémica hoy en el país pero especialmente la polémica la está generando entre los medios de comunicación de alto turme que vamos a hablar de la jefe de prensa la nueva jefe de prensa de la casa de Nariño María Paula Fonseca ¿quién es ella David? Así es María Paula Fonseca es una comunicadora social y periodista graduada de la Universidad Javeriana y también tiene una maestría en comunicación política de la Universidad de los Andes también tiene una amplia experiencia trabajando para medios de comunicación como CMI y Canal Capital y esto se pudo ver gracias al perfil que publicó el departamento administrativo el TAPRE donde se puede ver la hoja de vida de los postulados a cargos públicos y donde se ve que es la posible es la nueva jefe de prensa del gobierno nacional y quien asumirá este reto de mejorar la comunicación en el gobierno que es un tema que ha sido bastante criticado por el factor de que no hay falencias en el plan de comunicación y la coherencia entre los mismos ella se ha desempeñado como jefe de prensa de Cielo Rusis que directora de prosperidad social que le critican a María Paula Fonseca dos cosas uno haber trabajado con Holman Morris ya eso se lo critican a ella por haber trabajado y le critican los trinos que ella ha dicho mire el 26 de junio de este año ella escribió lo siguiente porque tiene la presidencia que llevar a los viajes a los periodistas porque nuestros impuestos deben pagarnos y esto a raíz de una polémica que se suscitó porque se decía mire cuando llega el presidente a cualquier parte del mundo baja el avión y ahí están todos los medios ya ustedes saben todos cuáles allí todos con el micrófono pero cuando uno viene a ver los informes que ellos hacen realmente lo que hacen es mostrar lo que dijo el presidente al bajarse del avión pero muestra no hacen informes de todo lo que ocurre en esos viajes de las cosas buenas y se dedican cuando uno ve por ejemplo no quiero dar nombres usted los ve allá usted no ve haciendo informes reales sobre lo que está pasando y usted nunca ve allí medios independientes yendo allá cuando un periodista se sube al avión de presidencia va con todo pago como lo ha hecho Semana como lo ha hecho Caracol RCN Blue todos todos van pagos pero no se ve eso y no quiere decir que tengan que venir a lavarle la chaqueta al presidente pero hombre uno sí esperaría un poco más un poquito más de imparcialidad entonces María Paula Fonseca en estos momentos los medios de comunicación no le están perdonando que ella haya escrito esto también la libertad de prensa como todos los derechos tiene sus límites no debe sobrepasar los derechos de otros y de la ciudadanía lo que hace un medio cuando miente cuando manipula no es libertad de prensa y es un peligro para la democracia esto tiene nombres propios esto va muy dirigido esto hoy se lo están criticando los periodistas y ella hablaba de esto cuando empezaron a salir las noticias falsas la maleta de los 3 mil millones de pesos que el coronel había sido era asesinado y ella salió a decir esto que creo que una gran parte de los colombianos están de acuerdo con estos trinos que le han sacado aceptar que el pueblo eligió a Petro a Gustavo Petro como presidente y que el mandato popular es el cambio eso es respeto respeto es no armar golpes blandos ni crear relatos mentirosos para afectar el clima de opinión la televisión y la radio pública llega a donde los otros medios no llegan a diferencia de los medios comerciales tiene el deber de ver su público como ciudadanos formar audiencias críticas y con elementos para ejercer derechos esto demuestra que va a haber una relación muy tensa entre la casa de Nariño en materia de información con los medios tradicionales con todo lo que esta joven ha escrito personalmente estoy de acuerdo los medios independientes y la televisión pública llega a donde no llegan los medios de alto turmequé crear e informar con noticias falsas o crear titulares explosivos no es realmente hacer periodismo pero todo esto nos va a llevar David a que la relación con los medios de comunicación de la casa de Nariño va a estar tensa y va a mi pregunta si porque precisamente dicen o sea están diciendo de que ataca a los medios de comunicación yo vi los trinos de ella personalmente pienso yo no veo ningún ataque simplemente es opinión de que lo que yo veo es ética periodística o sea uno no puede estar diciendo mentiras ni manipulando la información como un medio de comunicación ahora lo de los periodistas es verdad o sea si van a estar ellos que se pagan con los impuestos de los ciudadanos y van a estar periodistas de grandes medios de comunicación los derechos deben de ser igual para todos que también estén los medios independientes y este es un trino que sí que no se lo perdonan y que podría demostrar si llegan y de verdad hacen las cosas como deben ser que los medios independientes pudiésemos tener oportunidades más directas de comunicación con presidencia mire lo que escribió ella presidente es hora de que quienes realmente se la han jugado por el cambio en Colombia lleguen a rodearlo un gobierno comprometido con el cambio en Colombia no hay tiempo que perder es urgente que se puedan sacar adelante los cambios por los que el país votó esto es lo que está diciendo María Paula Fonseca no sé Jotica usted que piensa de este nombramiento y de la relación que se puede dar con los medios es que es parecido a ver le digo es parecido como lo que me late parecido con el esposo de Irene Vélez es decir que como que si es la persona ideal para ocupar ese cargo pero que también le van a dar con todo pues por ser ahorita la jefe de prensa pues de la presidencia otra cosa esos tuites que ella que ella pudo trinar en algún momento fue antes de ser no antes de ser no es que ya ella está ya su hoja de vida pero ella todavía no se ha posesionado ya en esos momentos está en el departamento es jefa de prensa del departamento de prosperidad social todavía no hace parte no entonces también aquí también molestan por todo yo con todo lo que ella ha escrito creo que lo que ha escrito lo que muchos ciudadanos de a pie piensan y lo que los medios de comunicación realmente deberían hacer yo le digo algo los medios de comunicación tienen como irse para apagar sus cubrimientos no me digan que una revista semana un canal caracol rcn no tienen con qué mandar un periodista tienen que hacerlo tienen los tienen los ahora en el caso que o sea que si o por lo menos no sé establecer unas cuotas o algo de dinero que también aporten los medios de comunicación precisamente por esta información igual como le digo el derecho a la información debe ser para todos también los medios de comunicación independientes deberían estar ahí estoy de acuerdo con que los medios de comunicación asuman sus propios gastos bueno ahí está vámonos con último minuto en hoy noticias último minuto en hoy noticias último minuto deportivo el jugador Luis Jaquín es defensa es boliviano tiene 25 años estaría llegando hoy a la ciudad de Cali a hacerse ya defensa del deportivo Cali viene del club Blooming por allí pasó también por el fútbol de México por el Puebla de México y también ha estado en el Bolívar ya precisamente del fútbol boliviano jugador de la selección Bolivia viene a préstamo por seis meses con opción de compra viene a hacer buen papel acá del deportivo Cali bien está bien recibido pues Luis Jaquín este futbolista boliviano va a llegar al deportivo Cali y por otro lado por el América pues está muy adelantada la conversación para el contra para contratar a Edwin Cardona como lo dijimos ayer pues están allí están allí sentados en la mesa y posiblemente hoy se hará ese golpe pues de noticia porque donde llegue Cardona a la América pues jugador de 30 años paisa pero es un crack definitivamente es un crack Cardona ya pasó por el Boca Juniors pasó por el fútbol extranjero pasó por el Nacional ahora hace parte del Racing pero llegaría pues a la América y es un golpe de opinión porque Cardona pues es un buen jugador y América se haría aún un buen jugador acá en nuestra región vámonos con último minuto último minuto en hoy noticias y este último minuto está relacionado con la alcaldía de Cali y la inversión que se haría por 1,3 billones de pesos al sistema masivo de transporte de Cali y los recursos que llegarán provenientes del gobierno nacional más plata para el sistema de transporte masivo y pues además de que antes de que salga del cargo el alcalde Jorge Iván Ospina abrió licitación el mes de julio y agosto para dar este contrato de estas obras de infraestructura vial en la ciudad aquí me dicen porque Zuluaga no pondría sus bienes si los quería donar a nombre de los desplazados o a nombre de los niños desnutridos de la Guajira a ver y que lo vargas último minuto en hoy noticias último minuto en hoy noticias y el último minuto es que está amenazada a la JEP la Jurisdicción Especial para la Paz ayer dio una rueda de prensa el presidente y señaló que hay intimidaciones el magistrado Alejandro Rameri ya sabemos que él está amenazado pero además hay un grupo de abogados de la Jurisdicción Especial para la Paz y de exmilitares que están entregando información en la JEP que están amenazados por quienes están amenazados por las ávilas negras escuchemos la amenaza a la JEP dicha por el propio presidente del alto tribunal un equipo de nuestros abogados recibió esta semana al final de la semana pasada nuevas amenazas relacionadas con procesos judiciales que desarrolla la JEP y nosotros queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a esos intentos de intimidación a la jurisdicción tenido la ocasión de comunicarme con la Fiscalía General de la Nación quienes me han informado y en particular la señora vicefiscal Mancera que avanzan en la investigación sobre estos hechos que socavan la esperanza de millones de víctimas del conflicto que empiezan a ver a sus victimarios reconocer su responsabilidad por lo que hicieron Y finaliza el presidente de la JEP Roberto Vidal señalando que él confía en la Fiscalía General de la Nación confía en los resultados de la investigación y confía en que la jurisdicción especial para la paz va a poder continuar con toda la investigación del conflicto armado en Colombia con todos los nueve macro casos que hay entre ellos el de falsos dispositivos y confía en que la Fiscalía va a tener resultados óptimos acerca de quiénes son los que los están amenazando esperemos que así sea Jotica nos vamos nos vamos Pilar muchas gracias a toda la gente que le estuvo pendiente de nuestro noticiero mañana estaremos acá desde las seis de la mañana un abrazo mañana no hay pico y placa 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 David nos vamos nos vamos muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con esa información y dieron también sus críticas aquí en este noticiero respetamos todas sus opiniones ocho de la mañana 45 minutos nos vamos con la certeza de estar haciendo la tarea de estar construyendo conciencia y construyendo opinión y una reflexión la idea es que este país mejore y para que este país mejore en todos los sentidos pues tiene que mejorar es a partir de la conciencia social de sus ciudadanos el resentimiento social en este país la corrupción el narcotráfico el odio ha llevado a que Colombia esté sumida durante décadas en una violencia diaria y cotidiana no solamente de alto nivel con los grupos al margen de la ley sino desde los barrios que bueno sería que nosotros empecemos a construir paz en nuestra cotidianidad y para construir paz tenemos que desarmar nuestro corazón para construir paz no solamente hay que desarmar a las disidencias al ELN al clan del golfo a las águilas negras hay que desarmar la palabra hay que desarmar el corazón usted pide que en este país no haya discriminación no discrimine usted pide que en este país se acabe el racismo no sea racista usted pide que en este país se acabe el clasismo no sea clasista porque clasismo también hay en los sectores populares cuando una persona que medio consigue algo ya ve por encima del hombro a su vecino el racismo el clasismo la discriminación la xenofobia todo esto se acaba desde la cotidianidad hay que pedirle a los de arriba que trabajen en eso pero usted desde su cotidianidad empiece a trabajar por tener un país con mayor equidad en donde usted y su vecino se puedan mirar a la cara así no compartan las mismas ideologías pero ustedes se puedan mirar a la cara y se puedan dar un saludo 8 de la mañana 46 minutos soy María del Pilar Aguilar Salazar y esto es Hoy Noticias La Independencia Hecha Noticias Chao Chao Llega la Independencia Hecha Noticia Hoy Noticias La Independencia Hecha Noticia Con toda la información local regional nacional e internacional Hoy Noticias Periodismo Independiente donde el protagonista es la comunidad Hoy Noticias Porque la noticia nace y se construye desde la comunidad Hoy Noticias Con la cultura el arte y las expresiones populares hoy se construye ciudad Hoy Noticias Sin tepujos sin miedo con responsabilidad y respeto bajo la dirección de María del Pilar Aguilar María del Pilar Aguilar Hoy trabajamos por una información veraz respetuosa y con criterio donde usted es el protagonista Hoy Noticias La Independencia Hecha Noticia Hoy Noticias